¡Hola, salvador! ¡Hola, salvador! ¡Bajo! ¡Hola! Es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar En tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo con Ole Salvador. Siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo con Ole Salvador. ¡Oh! 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 La mitad de la semana, el ombligo de la semana. Y yo les traje un video que me causó tanta risa, pero tanta risa que lo vamos a ver más adelante. Por favor, pásenlo. Es de una persona, de cualquier persona, de cualquier persona, que se graba después de salir del dentista. Es raro que una persona haga eso, ¿verdad? Con anestesia. Con anestesia, con anestesia. Así que más adelante lo quiero ver porque es mitad de semana, y tengo ganas de reírme, tengo ganas de contarles ese chistito. No sé si les va a dar risa, a mí me mató de la risa, de verdad. Ese video que ya lo vamos a ver más adelante. Póngase cómodo porque tenemos tres horas, tenemos temas interesantes. Desde esta semana, desde el lunes, iniciamos con concientización acerca del cáncer de mama. Hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a continuar hablando acerca de ese tema. cómo se diagnostica el cáncer y los cuidados multidisciplinarios de una paciente con cáncer de mama. Así que la invitación es para que se quede con nosotros, que se ponga cómoda, que vaya por el café. Henry, vos también tenés que ir por tu cafecito. Y se quede aquí viendo a los de Salvador, por supuesto. Buenos días. Buenos días. Henry, mira qué guapo. Mentira, no sabía. Bueno, entonces, si es el término, dale vos. Dale. Buenos días, qué gusto, Salvador. Arrancamos un día más con el de Salvador. Mire, ya salió el sol, por lo menos en la parte de San Salvador, Santa Tecla, Ciudad Merleot, antiguo Cuscatlán. Hay algunas personas en Soyapango que ya reportan que ya vieron el sol por allá, pero el Ministerio de Medio Ambiente todavía ha dicho que se espera un poco de lluvia, ¿verdad? Sobre todo de aquí hasta el mediodía, así que hay que tener cuidado. Está colapsado todavía en diferentes lados, algunas carreteras, algunos derrumbes por ahí, así que tranquilos, ¿verdad? Hey, saludos especiales para los alumnos que no fueron a clase y nos están viendo. Personal administrativo de algunas instituciones también se quedaron en casita para podernos ver. No, porque se quiere trabajar, sí se tiene que ir, pero estudiar. No, pero hay algunas instituciones educativas que no fueron. Algunos docentes. Sí, publicaron ayer a través de Twitter. A través de Twitter las instituciones comenzaron a publicar, a través de las redes sociales, que suspendían. Unas decían que si lo hacían efectivamente como lo decretaban las autoridades, solo los estudiantes. Pero otras instituciones dicen, bueno, pero también es peligro que vengan a trabajar algunas personas porque no sabemos a dónde tienen que pasar. Entonces también que se queden en casa. Lo han dejado discreción, dicen, para las universidades. A partir de mañana puede que regrese. Pero para la gente, los chicos, los más pequeños, ellos hasta nuevo aviso, ¿verdad? Así que ellos nos están viendo ahí en casita. Me imagino que no se han bañado. Aquí lo estoy viendo. Ey, 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 ey. Está haciendo frío, pero ahí quiere bañarse también. Y miren, qué difícil. Uno dice, ay, no voy a estudiar. Dice, vacaciones. Y lo levantan temprano. No, eh. Hacer limpieza. Levántese, niño, niño. Arriba, le dicen. Lo peor es que ya no puedas dormir, ¿me entiendes? Eso es lo peor, que tenés vacaciones. Sí, aún así te levantas a las seis de la mañana. Pero te levantas con gusto. Uno así le pasa, te levantas con gusto. No hay clases y te levantas súper temprano. Eso sí. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué lindo, lindo, lindo despertar junto a ustedes en casa, tranquilo, relajado, durmiendo, delicioso, empillamado o no empillamado. No importa. Lo importante es que ella está con nosotros. Eso sí nos importa. Y por supuesto que hoy vamos a tener un súper programa de tres horas. Y bueno, ya lo decían, ya te vamos a estar tocando este tema tan importante sobre el cáncer de mamá, que todos los días hemos tocado un poquito para poder concientizar a estas mujeres. Hombres, hombres. Y se están preguntando, bueno, pero ¿por qué los hombres? Porque usted tiene una mamá, una hermana, una novia, una esposa, que tiene que preguntarle. ¿Ya te hiciste tú el autoexamen de mamá? Bueno, así que es importante poder tomar conciencia de eso y es por eso que este fin de semana vamos a estar con todos ustedes. Si usted quiere donar cabello, si usted dice, mira, ya no tengo largo y me gustaría darle un nuevo look a mi estilo y me quiero cortar el cabello, pues dónelo, done su cabello. Y más adelante también le vamos a estar diciendo algunos requerimientos para poder cortarse el cabello. Pero lo invitamos a que asista este sábado temprano y domine al Parque Daniela Hernández desde las 8 de la mañana hasta las 12 y también en el Centro Comercial La Gran Vía de 1 a 5 de la tarde para compartir junto a todos ustedes y por supuesto estar donando a esta noble causa junto a la Fundación Edificando Vida. Pregunta, Páez. ¡Pregunta! ¿Cuál es el uso adecuado de la siguiente palabra? Opción múltiple, oí. Literal A, concientizar. Literal B, concienzar. Literal C, ambas son correctas. C. Literal C. Literal C, según la Real Academia Española. Igual cuando se escribe con S y con C. ¿Por qué? Ambas se pueden. A ver, les cuento, la palabra correcta comenzó a ser concienzar, esa era la palabra correcta, pero comenzamos en Latinoamérica a utilizar concientizar, o sea, lo ocupábamos mal. Se ocupó tanto que por costumbre vino la raya y dijo, bueno, entonces es valio, dijo concientizar, así que hoy voy a ocupar las dos, aunque la más frecuente para nosotros es concientizar. Así como Chivo, entonces, podemos decirle a la raya que lo pongo. Puede ser que lo apruebe. Chivo, porque si se usa bastante. ¿Qué es Chivo? Chivo es un Chivo. ¿Lo que es Chivo? Como, qué Chivo. Chivo es un cabrito también. Como, qué bonito, qué cool, que, los gringos, los estadounidenses dicen cool, cool, nosotros digo Chivo. O sea, los chapines dicen, qué chilero. ¿Y quiénes dicen que nice? Chido. Nice. Los, 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 los que, los países que hablan, el nice, es de esos países que dominicanos, 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 este es donde se habla el inglés y el español. Pregunta de, pregunta de cultura general, explique con su palabra qué significa la siguiente expresión. Chivo, ¿qué chivo tu guacho? ¿Qué significa? Qué bonito tu reloj. Ah, tú muy bien. ¿Sabes que yo iba a decir qué bonito tu bolso? Algo así, no, no. ¿Qué qué? El guacho. Qué, qué bonita tu mochila. Ah, uno sabía que era guacho. No sabía que era guacho. El guacho, de guacho. De guacho. De guacho. Mira, es que uno le cambia nombre a cada cosa en la vida, pero. Mira, explique la siguiente expresión. Ajá. Huechos. Yo digo huechos. Yo un montón digo huechos. Yo creo que ya sabemos qué significa eso. No. ¿El qué? No sé. Sí, ajá. Huechos. Huechos, huechos, huechos. Huecho es como, uy, mejor no. Ajá. 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 Yo lo dije en otra palabra. Otra palabra. ¿Cómo cuál, Ana Yance? ¿Quiero ver? No es revisable, Ana Yance. Por eso no la dije. Por eso me pusieron el mute. Pero no, yo creo que las palabras así como que uno utiliza en el día a día, por ejemplo, vos le preguntás a alguien que es cachimbón. Ah, cachimbón. Es mejor, es más chivo que chivo, mientras ves. O sea, algo está chivo y algo está cachimbón. Es como más arriba. Es que chivo es como más light. Más light. Cachimbón es como... Dentro del lenguaje no formal, es como el más tranquilo. Pero hasta cuando decimos, ah, nos vemos mañana, chivo. Chivo. Ajá. Chivo. Chivo. Ay, qué chivo. Ajá. Ajá. El avatar, el bah, aunque a mí no me gusta que diga bah, fíjate. Pero el bah, mucha gente lo... O cuando la gente dice, ¿será correcto decir, vamos a no sé dónde? Pregúntame. Vamos a... A la playa. A almorzar ahora. Bien. Ajá. El bien. ¿Lo utilizan ustedes el bien? No, es que el bien no te está firmando si querés ir o no querés ir. Es bastante frecuente, entiendo que en la zona occidental del país. ¿Bien? Ajá, bien. Entonces, en lugar de decir sí, dicen bien. Otra, 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 otra. Otra que dicen, fíjate que tal cosita, no sé qué. Decime, contame algo. Fíjate que se me olvidó la sombría en el bus. Palabra. Ay, palabrita. Palabra. Palabra. Palabra es como... Palabra como, no me estás mintiendo. De verdad, como de verdad. Ah, de verdad. No, como de verdad. Palabra. Bueno, eso sí no me gusta. Pero miren, lo que sí sabemos es que estas tres horas las vamos a pasar bonito. Ese, ¿qué género de música de vos? Ese es merengue. Ese merengue no me gusta. Es de nuestra época. No, pero me gusta el merengue como más navideño. Bájalo, bájalo. Ah, pero es que ya no estamos... El cumbión de su voz. El cumbión. Ah, que está. Ya necesario, el cumbión. Pero bueno, ya casi, ya todo está... ¿Y nosotros cuándo ponemos el arbolito, niños? Lo vamos a poner... No, hombre, espérate, déjame por lo menos pasar el 2 de noviembre, vaga. 2 de noviembre, espérate que parte de las tradiciones de nuestro país. Sentí, oí, oí, oí. No hace falta la calabiusa. Ajá. Y ya después de eso hablamos de poner el arbolito, ¿verdad? Ah, vaya. Saludos especiales a los que no quitaron las guirnaldas y dejaron ahí las guías navideñas todo el año. Sí, el árbol y los venaditos. Y los venaditos y todo. Y ahorita dicen, ¿será que funciona ahí la guía? Dice, ya han comprado los foquitos para ver si los cambian o no, ¿verdad? Mira, pero eso sale más caro porque esa llover se te arruinan. Entonces, tienes que volverla a quitar, tienes que verla a poner, así que siempre quítela. Es que hay personas que tienen espíritu navideño todo el año. Eso es cierto. Hay personas que ya no se lo hagan. ¿Cómo va la tendencia? En realidad son ocho meses que no lo ocupas y cuatro meses que sí lo ocupas. Prácticamente, ¿cómo va? Ocubre, noviembre, diciembre y enero. Ajá. Pero como no sentí esos ocho meses, entonces ahí lo dejan. A mí me gusta quitarlo. El problema es que ya se le mojó ahorita. A mí me gusta quitarlo el 2 o el 3 de enero, te estoy sincera. Sí, en realidad se quita el 6. Después de los Reyes Magos se te quita. Y me gusta ponerlo el 2 de enero o el 3 de enero, por ahí me gusta. De noviembre. De noviembre. Y quitarlo ya porque me gusta comenzar con la casa nitida. Mira, te lo vamos a correr una semana en la casa. Mira, ¿sabes cuál es nuestra meta de aquí a final de año? ¿Cuál? Que nos cocines un pollito para Navidad. Aunque sea unos panes con pollo. Sí, Jordina, echásela el arte. Unos panes con pollo. Ahí con berro, porque se le pone berro. El escadeche también. Ellas son más mágicas. Y la salsita de pavo que la tiene su compañera. Imagínate, Isabel, con el pancito chuponeado así de recalentado. No todas las mamás cocinamos. Pero Isabel quiere pollo. Entonces, amiga, para que vengan a hacernos ese panito, ese pollito. Si alguien me escribe y me dice, Gigi, yo te enseño a cocinar un buen pollo navideño. O un pavo navideño. Y voy a llegar al programa. O una lasaña o un arroz capeado. O dicen que es arroz capeado, sí. O pierna de pavo, no es pierna de cerdo. Pierna de cerdo. Pierna de cerdo también dicen. O arroz capeado, así, con espárragos, aceitunitas. Tenés mes y medio, más o menos, para poder prepararte. Buscar a alguien y que te lo hagan aquí para los programas que ya tenemos de Navidad. Vaya. 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 ¿Qué más? Ensalada, los costes. Pero ensalada con manzana verde. Ajá, sí. No he probado la ensalada con manzana verde. Sí, sí, sí. Ah, va. Y con piña y con durazno. No, pero ahorita ya me pusieron un alto, un estándar alto del pavo y que no sé qué. El arroz, el arroz cuesta. Pan con pollo, yo pan con pollo, con eso me conformo. Yo también me conformo con un pan con pollo. Vaya, pues tanto hecho. Les prometo que... Ay, miren, saben a quiénes quiero mandar un saludo bien especial y que debe estar en casa ahorita. A la mamá de Lorena Menjíbar, que nos ve allá en Charatenango. Es maestra y cuando Lore estaba con nosotros nos mandaba tamales. O ya se olvidó de nosotros. Ya nos manda, sí. ¿De qué tamales? ¿Pizques, gallinas? No, de gallinas. Sí, de gallinas. Sí, de gallinas. Señora, le extrañamos y extrañamos sus tamales. Y el cafecito. Henry necesita el café, Georgina y yo necesitamos agua. Así que vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de hoy en El Salvador. Así iniciamos. Yo, yo, yo lo decía. ¡Cumia, cállete! Las campanas de la iglesia están sonando anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya lo mencionábamos. Está con nosotros la experta doctora. Bienvenida a Ola El Salvador. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Pues feliz de estar aquí con ustedes para platicar un poquito sobre cáncer de mama y más que todo, pues decir, no le tengamos miedo al cáncer de mama. Porque lo primero que dije yo, Berta, ¡qué miedo! Le dije al doctor y me dice. No, y es cierto, sí da miedo. Da miedo. Pero el problema es llegar a un punto de que, ok, tenemos miedo, pero que el miedo no nos paralice. Porque yo creo que, ¿por qué me decías que te daba miedo? Sí, porque cuando a uno le dicen la palabra cáncer, creo que lo primero que se asocia es muerte. Entonces, es como bien impactante y a pesar que uno tiene un poco de conocimiento sobre estos temas o ha ido y se chequea, siempre está como esa espinita, ¿verdad? De poder, híjole, me voy a chequear o no me voy a chequear y es por eso que este tema es tan interesante. ¿Cómo detecto si tengo cáncer, doctora? ¿Cómo le hago? El cáncer lo que tiene en particular es de que es algo silencioso, ¿verdad? Dicen que es una enfermedad silenciosa y que cuando nos va a dar abundantes síntomas o que es evidente que la mamá ha cambiado, que todos nos dicen la mamá tiene piel de naranja, parece una toronja. Entonces, eso ya estamos hablando de cánceres bastante avanzados y son los que se asocian con dolor y con muerte. Pero si nosotros lo queremos detectar antes, tenemos que hacer eso que ustedes están haciendo, concientización, hablar del tema. Y siempre creo que todos manejamos a los 40 años, me toca mi mamografía. Pero también pueden haber posturas o cosas que hacer antes que cumplamos 40 años. Se dice que a los 25 años, como mujeres debemos de empezar a tener unos chequeos de concientización de mamá, que dependiendo del riesgo puede ser cada año o cada tres años. Entonces, uno llega, va con ya sea un ginecólogo, una mastóloga, un cirujano-oncólogo, llega y le explican, se hace casi como que tu árbol genealógico y empiezan a ver, ok, los antecedentes del lado de la mamá, los antecedentes del lado del papá, quienes han tenido cáncer y se empieza a ver qué tanto riesgo puede tener una persona de cáncer. Y según esto, se le puede dejar algún estudio de imagen antes de los 40 años. Y eso es importante porque usualmente el diagnóstico lo empezamos a hacer a los 40 años. Pero hay, por ejemplo, pacientes de 38 años que ya les dio cáncer, que ya tuvieron el tratamiento y que ahorita están en vigilancia. Y muchos más jóvenes también. Y muchos más jóvenes. Doctora, ¿qué sucede con aquellas personas que se comienzan a hacer el autoexamen? Pero a lo mejor, no sé si será perceptible todas las bolitas que pueden existir. Imagínate, existe una pequeña, a lo mejor no sospecha y se hace el autoexamen, no pasa nada, pero a lo mejor comienza un cáncer. ¿Qué tanto puede crecer un cáncer y qué tan rápido se puede detectar, pero con la palpación? Con la palpación. La palpación es importante porque va a servir más si la hacemos todos los meses. Si las hacemos allá a las 500, cuando me recuerde, uno como mujer, o inclusive los hombres, todos los octubres, cuando todos nos lo dicen, no vamos a conocer nuestra mamá. Lo otro que se recomienda es que la mamá debe examinarse en el mismo periodo, cuando uno ve menstruación. Porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que les dan dolor de mamá en el momento que andan, que me duelen los pechos, que se llama mastalgia, y es un parte de un síndrome que da antes que venga la menstruación. Entonces, en esos momentos se puede tener que hay como nodulaciones, y es hasta cierto punto normal. Se recomienda que es después del periodo menstrual, cuando sea en el examen de mamá. Y pueden sentir, a lo mucho, una lesión de un centímetro. Menos de un centímetro, ahí no lo van a sentir. Inclusive, para disminuir el riesgo, es que lo examina uno como mujer. Pero siempre tiene que ir con un médico dedicado al área para que haga el mismo examen de mamá, porque a veces uno como que llega a tener un poquito más de sensibilidad en los dedos. Entonces, aún así, van a haber cosas que no vamos a poder palpar. Ahí es donde vienen los estudios. Ahí viene la mamografía, ahí viene la ultrasonografía, algo que se llama tomosíntesis, mamaria, que es decir, como un tag solo de mamá, ¿verdad? Entonces, digamos que van de las manos. Si nos quedamos solo con autoexamen de mamá, va a haber algunos cánceres que se nos van a pasar. O no los vamos a encontrar tan temprano. Ok, y en este caso, doctora, bueno, la verdad que ahorita que estábamos hablando del autoexamen, yo creo que es algo sumamente importante, como usted lo decía, hacerlo todos los meses para poder detectar algo e ir conociendo nuestro pecho. Pero, ¿qué pasa con los síntomas? Porque, ok, tal vez no podemos ver. Mencionan que el cáncer de mamá muchas veces no duele, sino que simplemente es algo que lo tocas o ves algo a nivel físico. Pero síntomas que van a otro nivel, por ejemplo, vómitos, o eso ya cuando simplemente pasa la quimio, o realmente solamente es por algo visual. Ok, es solo lo primero, las primeras etapas no veríamos nada. Ya es así, ahí vamos ultra y mamografía. Las siguientes etapas que podemos ver por la mamá es lo que uno se palpe, y muchas veces nos dicen, mires al espejo para verse los pechos, pero la parte que olvidamos es cuando uno debe poner las manos en la cintura, hacer como presión, como que si estuvieras haciendo ejercicio, porque a veces cuando se hace presión se ve como un camanance, como que si se hunde la piel en una parte. Eso es como que un tip de un cambio que pueda haber. Lo otro es no solo ver la apariencia de la mamá, si se pone como con piel de naranja, sino también hay que ver la forma de la areola y del pezón que uno tiene como mujer. El pezón puede cambiar después que uno dé lactar cuando tiene hijos, sin embargo, hay algunos que cuando hay un tumor se va como que para adentro, como que si se metió el pezón. Entonces, eso es algo que nos debe dar alarma. O como a veces uno dice, es que me dio alergia en la mamá, tengo como que una ulcerita o tengo unas escamitas. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Paget, que no es cáncer, pero en varios casos va acompañando a un cáncer. Entonces, eso que uno puede creer es que me dio alergia al brasier, me dio alergia al sucén, es mejor irse a chequear. De ahí, síntomas más grandes, como los que me comentabas, es el dolor de huesos, pero si estamos hablando dolor de huesos, cansancio, sensación que falta el aire, ya hablamos de una enfermedad sumamente avanzada, en la cual nuestros chances de curación pueden ser menores. Porque estadios temprano tenemos curaciones de 95 al 99%, o sea, cinco años tenemos 95 de 100% vivas y sin síntomas. Sí, doctora, hablemos en el mejor de los casos, cuando se detecta un cáncer en las primeras etapas, ¿qué tanto puede llegar a crecer o a invadir o a convertirse en una metástasis? Si lo detectamos en estadios tempranos, prácticamente se cura, no llegan a generar metástasis. Pero digamos, si no existiera algún tratamiento, ¿qué tanto puede avanzar? Avanzan, o sea, digamos de que él sigue su caminito y es algo que le llamamos evolución natural. Digamos, si yo tengo un cáncer de mama, no me va a avanzar en un mes, digamos, pero ya unos 12 meses, 18 meses, ya la paciente se le ve, o sea, se le ve la masa y ya al cabo de dos años tenemos una paciente que le cuesta respirar porque tiene un derrame pleural que comúnmente le dicen agua en los pulmones, que es porque ya hay metástasis en los pulmones. Entonces, digamos de que si nosotros no hacemos nada o nos quedamos, por ejemplo, con juguitos, que la nutrición es muy importante, pero no nos va a curar, entonces a largo plazo eso va a evolucionar y todos darían metástasis. ¿Cómo se decide que ya no hay que hacer una cirugía de pecho, que hay que quitar el pecho? Por el estado en el que lo encontramos. Cuando hacemos el diagnóstico, uno va a clasificar a las pacientes si está en estadio cero, que casi no se ve en el país, uno, dos, tres o cuatro. Cuatro casi siempre es un paciente metastásico. Los primeros, los tempranos, van de un sol a cirugía. Y al hablar a cirugía no quiero decir, por ejemplo, mastectomía, que en la mastectomía estamos diciendo, y es lo que nos da miedo como mujer porque pensamos en una mutilación, voy a perder mi pecho. Hoy en día la ciencia lo que permite es que solo quitemos una pequeña parte de la mama, que se puede llamar lumpectomía, que es cuando se lo agarramos como un óvalo, o sea, donde está la enfermedad y como un margen de seguridad. Después de eso se da radioterapia. Ya no se hacen los vaciamientos de axila que se hacían antes, hoy se hace algo que se llama ganglio sentinela, que es que antes de la cirugía a uno alrededor del pezón le inyectan como un medio de contraste, como que si anduviéramos buscando el tesoro en quirófano, hay una sondita que donde más suena, ahí está el ganglio, se toma solo uno, lo estudia el patólogo, si dice que ahí no hay cáncer, se cierra y no se limpia la axila, porque puede dar síntomas. De ahí, luego de eso, cuando ya se tiene todos los resultados, si yo salvo el pecho, obligatoriamente tiene que ir a radioterapia. O sea, si nosotros queremos conservar la mama para que tenga la misma efectividad que quitar todo el pecho, tiene que ir acompañada de radioterapia. En el momento que diagnostican un cáncer, ¿cuánto tenemos para actuar y hacer los tratamientos indicados? Cuando tenemos diagnosticado un cáncer, tenemos que hacer algo que se llama estudio de extensión. Usualmente queremos correr de me diagnosticar un cáncer de mama, quiero operarme mañana, pero lo ideal es que nos operemos dentro de las primeras dos o cuatro semanas, sobre todo si somos pacientes jóvenes, pero haciendo un estudio completo, dependiendo de qué tan avanzado se ve la enfermedad, así es si tengo que hacer un TAC o unas rayos X de pulmón, si tengo que ir a ver el hígado para ver que no se haya ido para el hígado la enfermedad, o por ejemplo, hay un examen especial en huesos, porque a los cánceres de mama le gusta mucho hueso, entonces cuando dan metástasis se van a hueso. Cuando tenemos todo eso, ahí podemos hablar de cirugía, o si ya está muy avanzado, primero se le da quimioterapia, y hasta que termina la quimio, operamos, le damos como que vuelta. ¿Cuándo decido yo, o se puede decidir, si por ejemplo, me da en un pecho, pero yo me quiero quitar el otro, porque no quiero que tener otra probabilidad de poder tener en el otro cáncer? ¿Existen esos casos? Sí. ¿O es legal? ¿O porque ahora es como que todo tienes que firmar? ¿Y no sé qué? ¿Se puede como decidir, como que sabes qué, me quitas este, también quítame este, porque yo no quiero saber nada sobre esa enfermedad? Cuando nosotros vamos a operar, hacemos algo que se llama consentimiento informado. Eso como lo dice la palabra, que es todo lo legal, que si es que hay que firmar, es informado. Uno como médico tiene la obligación de decirte lo bueno, lo malo y lo feo. Y dependiendo de eso, ya no es como antes, que el médico decidía por el paciente, sino que decide el paciente, no nosotros. Ahora bien, que uno como médico vaya a recomendar, hágalos, hay casos muy puntuales. Yo no sé si alguna vez escucharon, que creo que salió hasta en Times, el síndrome de Angelina Jolie, que Angelina Jolie se quitó, pues, dos mamas, se puso implantes, y luego se quitó varios. O sea, en primer mundo, eso fue un boom. Todas las mujeres querían hacer exactamente lo mismo. Pero nunca nos explicaron por qué Angelina lo hizo. Y eso fue porque ella tenía positiva una mutación en BRCA. El BRCA es un gen que los tenemos todos, hombres y mujeres. Pero si está mutado, se tiene la certeza que eventualmente, nos va a dar cáncer. O sea, digamos que cuando llega a los 70 años, un 60, 80% de las mujeres con ese gen, o sea, sí o sí, va a tener cáncer. ¿Y ese gen cómo se encuentra? ¿Qué exámenes se hacen? Se encuentra con estudios que puedan ser genéticos. Casi siempre son en sangre. Entonces, hoy en día, ya hay lugares acá en el país donde se puede estudiar esta mutación. Tal vez no se tiene la tecnología, pero sí se puede mandar afuera. No significa que a toda mujer con cáncer de mama le vamos a mandar esto. Casi siempre se le ofrece a las pacientes que les da alrededor de los 40 años o antes. Porque entre más joven, es porque nosotros podemos tener una mutación en la mama. Y lo otro es, por ejemplo, de que si yo sé, por ejemplo, que mi mamá tuvo cáncer de mama, mi tía tuvo un cáncer de ovario, o tengo mi abuela y una tía con cáncer de mama, del mismo lado, ya sea materno o paterno, si yo ya tengo dos familiares con cáncer de mama en mi familia, ahí sí fuera conveniente que se hiciera la prueba, ¿verdad? Porque ya hay un riesgo. O lo que mencionaban al inicio ustedes, los hombres que pueden tener cáncer de mama, es sumamente raro. Pero si en mi familia yo tengo un hombre con cáncer de mama, tenemos que confirmar que él no tenga la mutación. Y no es que le vamos a hacer la mutación a toda la familia, sino que se le hace el estudio a la persona que está enferma. Si a esa persona le sale positivo, se le debería avisar a toda la familia. Y en estos casos sí se les quita. Tenemos una consulta a través de redes sociales, Marroquín D le dice, hola, buenos días, yo tengo un dolor en la mamá izquierda, pero bolitas no tengo, solo es el dolor, y por ratos me pulsa como cuando tiene alguna herida, y acabo de pasar mi periodo, y esos días no me dolió, y hoy ando otra vez con dolor. ¿Qué puede ser, doctor? Lo que hay que ver es esto, porque solo me dice, en esos días no me dolió. Usualmente la mama va a doler, la mastodinia o la mastalgia, va a dar justo antes del periodo menstrual. Durante el periodo no duele. Entonces, lo que yo le puedo recomendar es, por ejemplo, así como llevamos el calendario, y vamos tachando cómo va nuestro periodo, para ver cuándo somos fértiles, puede ir con otro color, ir tachando, ir manchando los días que más le duele. Porque muchas veces esto es simplemente un dolor asociado a la menstruación. También en pacientes jóvenes se puede dar una enfermedad, que es enfermedad fibroquística de la mama, que puede llegar a mejorar, por ejemplo, con vitaminas, hay pacientes, por ejemplo, vitamina E, o vitamina A que se deja, y hay muchos otros pacientes, de que si es muy severo el dolor de mama, se le puede dar como anticonceptivos, a dosis bien chiquititas, como para regular nuestras hormonas. Si eso persiste por unos dos meses, la recomendación sería que se hiciera una ultra, para quedarse completamente tranquila. Y lo otro es que tendríamos la ventaja, que esa sería su ultra basal. Nosotros siempre nos gusta andar comparando, así está la mama ahorita, como estaba hace dos años. Esa ultra la guarda, de aquí a tres años se puede hacer otra si usa, y llevarla siempre al radiólogo, para que compare. Doctora, tenemos otra consulta, de Karen Sosa, dice, buenos días, tengo 33 años, hace un año fui al seguro social, por un dolor en la mama derecha, me dejaron ultra, y me sale que tengo quistes, me preocupo, porque en mi familia han habido dos casos, de cáncer de mama, una falleció, otra de cáncer de garganta, dice, todos del lado de mi abuela materna, el dolor siempre persiste. Ok, lo que hay que preguntarle a ella es, le hicieron la ultra, salió quistes, es raro que un quiste vaya a dar cáncer, si hay cáncer dentro de quistes, pero nosotros los llamamos quistes complejos, entonces, ahí lo clave con ella sería ver, cuando tiene su próximo control, porque ella debe de darle, seguimiento, verdad, porque no es como, tengo un quiste, y pues si, ahí tengo el quiste, no, tengo el quiste, y dependiendo de las características, y eso si no lo pudiese decir, así sin mayor detalle, ni evaluar, pero hay pacientes que se le deja control a los seis meses, al año, a los dos años, de eso va a depender mucho, y sobre todo, que le diga a su médico tratante, el antecedente familiar, porque a mí me cambia por completo, lo que ella me cuenta de su familia, o sea, no es lo mismo una paciente con quistes en la mama, que con el familiar, ahora bien, eso quiere decir que hay como una predisposición familiar, no asegura que vaya a ser genético, verdad, no todos los casos son genéticos. Tiene algo que ver, y a mí me gustaría saber eso, porque hay muchas personas que no tienen mucho gusto, entonces, a veces creen que por no tener mucho gusto, no, o sea, pero le estoy hablando que, si no tiene mucho gusto, no tiene, yo creo que, o sea, Henry tiene más a veces que algunas mujeres, y yo lo mencionaba ayer, con unas semillas, yo le decía, no importa, o sea, independientemente, acepta el chequeo, aunque tengas poco, poco gusto, porque también en eso, no tiene nada que ver, tanto como a pecho grande, o a pecho chiquito, puede dar, lo que pasa es que, al final, culturalmente, los dos son riesgos, porque pechos grandes, cuesta más examinarlo, o las mujeres, ya en el momento de la mamorofía, dice, mi pecho es grande, me va a doler más, verdad, y en el caso de las que podemos tener menos pecho, es como, no, si no tengo, o sea, si no tengo mucha mama, el detalle es que, el tamaño del pecho, no solo es la glándula mamaria, sino que es el tipo de grasita, y el tejido de sostén, que podemos tener en medio, pero, todas somos mujeres, todas tenemos glándula mamaria, entonces, no importa el tamaño, y ahora que lo menciona, hay ocasiones, cuando encuentra pacientes, que el tumor, es más grande que la mama, cuando tenemos pecho pequeño, y lo que pasa es, si yo tengo pecho pequeño, y por eso no quiero consultar, debería ser al revés, porque una mujer, con un pecho grande, me da más chance, de hacer una cirugía estética, y de salvar el pecho, en cambio, porque, tengo que ver la relación, que tanto tejido de mama quito, y que tanto tejido de mama deja, para quitar bien el cáncer, pero que lo que quede, sea estético, entonces, cuando uno tiene un pecho muy pequeño, a veces no es la opción, quitar solo una parte de la mama, entonces, fuera como que una motivación, para así consultar. Sí, siguiente consulta, Stephanie Rivas, hola, una pregunta, tengo una pelotita, en mi mamá izquierda, y en ocasiones me duele, fui a un chequeo, y me dijeron que eran nódulos, ahora bien, este, normalmente nosotros, buscamos la parte más fácil, para explicar, como para no complicarnos, verdad, nódulos, no me está diciendo, si es bueno o es malo, verdad, no tengo la edad de ella, pero digamos, en edades jóvenes, los fibroadenomas, que puede ser que a eso se haya referido, los fibroadenomas son completamente normales, verdad, y ahí están, y la clave es, identificarlos, si tiene un nódulo, y ella tiene que preguntar, qué tipo de nódulo, si no le dijeron, qué tipo de nódulo, mi recomendación sería, que consulte al año, verdad, a menos que ella vea, que va creciendo, porque normalmente, cuando uno se hace, los estudios de mama, no es que no vamos a encontrar, nada en la mama, pero hay hallazgos benignos, y los hallazgos benignos, se pueden dar seguimiento, sin necesidad de biopsia, cada año, o cada dos años, siguiente consulta, Carmen Celedón, hola, buenos días, yo quiero hacer una consulta, tengo 35 años, y yo nunca me he realizado, el examen, pues he notado, que en mi, en mi mama izquierda, tengo un puntito rojo, al lado de la axila, ok, ese, habría que verlo, habría que examinarlo, pero, es de ver, si solo es el puntito, rojo, como ella dice, puede ser algo de piel, y que lo de piel, sea independiente, a la mama, pero, si nunca se ha hecho, el autoexamen, la recomendación sería, empiece hoy, hoy es octubre, empiece hoy a hacérselo, si no sabemos todo, que aproveche cuando vaya con la, o el ginecólogo, para que le enseñe, como hacerlo, doctora, porque se dice, que cuando uno da, de mamar, que hay menos probabilidad, protege, de cáncer, de mama, y, que pasa con aquellas, que no dimos, como yo, bueno, como nosotras, me incluyo, bueno, creo que sobre todo yo, porque creo que soy más viejita, si antes, de los treinta, no hemos dado de lactar, pero ya tengo más de treinta, entonces, yo por ejemplo, ya tengo un factor de riesgo, para cáncer de mama, que es, que no tuve hijos, y que no debí de mamar, antes de los treinta años de edad, eso es un, o sea, una primigestañosa, eso es un factor de riesgo, pero, ¿por qué nos protege, dar de mamar, o dar de lactar a nuestros hijos? Todos mutamos, hay que aclarar, y no es que nos vayamos a convertir en holco, o algo así, pero, todos, todos los días, tenemos mutaciones en el cuerpo, y nuestro cuerpo, tiene programas especiales, para destruir esas células mutadas, el cáncer se da, en el momento, en que una célula con mutación, no la pudieron matar, y empieza a crecer, a crecer, hasta que vemos los nódulos, y tenemos el cáncer, entonces, esas mutaciones, es más fácil que se den, cuando la mama está cambiando, así como, por ejemplo, nuestra menstruación viene, porque tuvimos, muchas hormonas femeninas, que hicieron que liberáramos un óvulo, el óvulo produjo, otros tipos de sustancias y hormonas, esperando a que uno se embarace, si uno no se embarace, las hormonas bajan, y viene el periodo menstrual, todos esos cambios, que tenemos en el útero, al mismo tiempo, es que somos bien bonitos, como funcionamos, entonces, todos esos cambios, también hay cambios en la mama, por eso es que nos duelen las mamas, antes de la menstruación, cuando uno está dando de mamar, la mama descansa, la mama solo produce leche, no pasa en ese circulito, de que ahorita descanso, de ahí trabajo, de ahí intermedio, de ahí descanso, como para decirlo, así de forma sencilla, entonces, si yo doy de mamar, seis meses, yo tengo a mi mama, descansando, esos seis meses, porque solo está produciendo leche, doctora, la siguiente consulta, es de Elida Arias, tengo 49 años, tengo cuatro años, de tener un problema, en el pecho izquierdo, me sale un líquido café, me han hecho mamografía, y dicen que es normal, podría decirme usted, si es normal, por favor, lo que pasa es esto, cuando nos, yo, ella lo pregunta, porque bajo ninguna circunstancia, uno debe decir, que una salida de líquido, a través del pezón, mientras no está dando de mamar, sea normal, entonces, que es lo que pasa, cuando a mi me dicen, que una paciente, o una persona, le sale líquido, a través del pezón, para mi eso es un cáncer, hasta no demostrar lo contrario, ahora bien, hay algunas enfermedades, que nos pueden dar esto, verdad, entonces, mi recomendación, cuál sería, número uno, ver si solo lo examinaron, verdad, porque le hicieron la mamografía, pero a veces, se puede hacer, por ejemplo, el líquido que sale, uno lo pone en una laminita, y le hace un estudio, tipo citología, solo que el líquido que salió de la mama, sale bastante líquido, puede, a veces solo son gotitas, a veces solo es que cuando, uno se desvise, por ejemplo, en el Brasil puede quedar una gotita, o en la camiseta, con la que uno duerme, puede quedar una gotita, o sea, es bien poco lo que sale, otras pacientes, les puede salir mejor, la clave es, si aparte, pero si ya lo ve café, es porque ya lo puede ver, es que ya lo puede ver, entonces, lo ideal sería, ver cuando tiene el otro control, y si ha aumentado, aunque le hayan dicho, que es algo normal, volver a ir, lo otro es, comprobar a otro lugar, pues, a ese punto de iva, porque hay que ver, quién la vio, verdad, quién le vio la mamografía, si la vio un radiólogo, porque hoy ya vemos, médicos que se pueden hacer, como un diplomado, sincera especialidad de radiología, lo ideal es que para descartar cáncer, sea un radiólogo como tal, y ver si es un especialista, en el área de oncología, quien la vio, sí, doctora, aquí hay otra pregunta relacionada, es de Larín Alexandra, hola, buenos días, una pregunta, qué bonito, fíjese que en la mama izquierda, me sale agua, y me duele abajo de la axila, dice, ok, ella, si no ha consultado, tiene que consultar de inmediato, verdad, era lo que estábamos haciendo, miren, si yo tengo un líquido en mí, que sale a través de mi pezón, yo tengo que asegurarme, que no sea nada más, hay una enfermedad, que se llama papiloma intraductal, que son unas cositas, que crecen dentro de los tubitos, por donde pasa la leche, que a veces producen como líquido, y es el que sale, verdad, pero, y si es eso, puede ser como, a la persona anterior que nos dijo, me dijeron que no era nada, verdad, pero hay que hacer el estudio, mientras no tengamos el estudio, tenemos que actuar como que si fuera un probable cáncer. Doctora, y es que uno se queda con la primera opinión, y a mí siempre me dicen, a mí, o sea, ves que está el problema, y vos dices, tú sabes, yo creo que uno por dentro, se va conociendo, se va conociendo, y dice, es que esto no es normal, o sea, ya fui aquí, pero me dijeron que es normal, pero veo que no es normal, o sea, yo creo que es válido, y está en todo su derecho, el paciente, de ir a buscar otra opinión, para poder saberlo. Inclusive, dentro de las instituciones nacionales, independientemente de qué tipo de institución que sea, por ley, toda persona tenemos derecho a una segunda opinión, y lo otro que hay que ver es que, por ejemplo, la especialidad de cada persona, eso es muy importante, hace muchos años, un médico miraba todo, pero hace muchos años no había tanta información, entonces, por ejemplo, a mí me empiezan a preguntar de psoriasis, y enfermedades específicas, que veo un dermatólogo, yo les voy a decir, perdonen, pero no les puedo ir a apoyar con eso, porque no es mi área de experticia, entonces, sería, si siguen los síntomas, aumenten, que pida una segunda opinión, y a veces, para que no anden en varias partes, ver realmente, qué es lo que me da el problema, si yo tengo miedo que tenga un cáncer de colon, pues se busca el cirujano oncólogo, se busca el coloproctólogo, porque un cirujano general, sí sabe de cáncer de colon, pero tal vez, a menos que ella tenga muchísima experiencia, me va a saber como que, no lo fino de la enfermedad, igual, si mi mamá es la que me da el problema, buscar una mastóloga, un gineo oncólogo, o un cirujano oncólogo, que sabe como que lo más fino, verdad, porque a veces las enfermedades, como que nos quieren mover el tapete. Doctora, tenemos varias preguntas todavía, una de ellas, Elizabeth Monterrosa, una consulta, ¿es posible que le puedan salir más nódulos a uno, después de haber sido operada, de una de estos nódulos, que era benigno? Gracias. Sí, sí es posible, y se da con bastante frecuencia, entonces, ahí con su médico, ella va a ver, qué tantos nódulos extras van saliendo, si hay necesidad de resecarlos, o no hay necesidad de resecarlos, y eso va a depender, de los síntomas que ella pueda sentir, si le da mucha molestia, del examen físico del médico, y del estudio de imagen que le haga, él le va a decir. Alexandra de Gutiérrez, dice, hola, buenos días, mi pregunta es, yo estoy en control, porque me han encontrado unos quistes, donde me han dicho, que son de grasa, pero no me, no me, no me, constantemente, ah bueno, constantemente me duelen las mamas, y en las puntas de las mamas, les, les salen, un cascarón, dice, ¿es normal? tal vez, a la hora de explicar, hubo ahí como con un poquito de confusión, si yo hablo de un quiste, el quiste va a tener líquido, entonces la grasita es algo sólido, si me ven grasa, es un nódulo, o es un algo sólido, a veces tenemos quistes especiales, de que tienen una parte de líquido, y una parte sólida, eso como para hacer la aclaración, los quistes no necesariamente necesiten una biopsia, pero eso sí, lo que habíamos dicho anteriormente, si yo tengo el quiste, debo de darle seguimiento, o sea, el hecho que este día, esté sano, o digamos, sea algo benigno, no quiere decir, que va a seguir siendo benigno siempre, o que no pueda tener dos enfermedades, porque yo en la mamá, puedo tener un nódulo benigno, y aparte de eso, desarrollar un cáncer, o sea, no es de porque tuve algo bueno, nunca jamás me va a dar un cáncer, por eso son los seguimientos, en cuanto al cascaroncito que decía, como es en ambos pechos, no me asustaría mucho, sin embargo, tiene que ser evaluada por un médico, para ver las características, Janet Hernández dice, hola, buenos días, yo hace tres años, empecé a ir, a consultar sobre una chibolita, en mi mamá derecha, y hace 15 días, me hice una ultra, y ahora tengo dos nódulos, y me dicen que es normal, y eso me duele mucho, y mi mamá dice, por favor, necesito su opinión, y me sale el líquido de mi mamá, ok, volvemos a lo mismo, este, nodulitos, si son uno, doctora, voy a hacer un par de sí, porque hay que repetirlo, porque realmente, puede ser algo que, puchi, que hay que repetirlo, hay que repetirlo, no, pero es bueno, pero es súper bueno, no, y es súper bueno, porque si ven, casi todas las mujeres, seamos las mismas dudas, y no es lo mismo, que se lo explique a Georgie, o que me lo expliquen a mí, porque mi caso es diferente, y quiero asegurarme, que me lo digan a mí, entonces, es algo muy bueno, pero, es lo que, lo que sí quiero dejar claro, es por ejemplo, nódulos, a veces no es que como médicos, no le demos la importancia, a veces por el corre, no les podemos explicar en detalle, pero, los nódulos benignos, es raro que se opere, o sea, a menos que vayan creciendo, en pacientes jóvenes, es muy común tener fibroadenomas, que en el sentido estricto, la palabra son tumores, pero son tumores benignos, y usualmente, ellos van desapareciendo, o uno llega viejita con ellos, ahí, la clave es, el seguimiento, verdad, ¿qué pasa con el sobrepeso? Aumenta el riesgo, aumentas el riesgo, aumenta el riesgo, perdón, solo me quedé corta con lo otro, yo le diría que, aunque le hayan dicho, que los nódulos son benignos, si le está saliendo, se crecieron a través del pezón, si debería de consultar, verdad, porque como le digo, puede ser algo benigno, pero, hasta que yo no tenga descrito, que es algo benigno, yo tengo que pensar, que es otra cosa. Ok, hablemos entonces, de estas, de estas ciertas, porque muchas mujeres, después del embarazo, te digo porque a mí me pasa, que ya después de Isaac, ya tiene dos años, aumenté de peso, me aumentaron los pechos. Entonces las mujeres somos felices con eso. Como, exageradamente, luego, a la hora de bajar un poco de peso, quedaron así, grandes, grandísimas, y es pura glándula, es grasa, ¿cuáles serían las recomendaciones, entonces, en estos casos? Ok, pero, no nos preocupemos, por el tamaño de los pechos, porque cuando yo decía sobrepeso, me refiero, a todo uno, verdad, lo que pasa es, de que, la grasita, que nosotros podemos tener en el cuerpo, por diversos procesos, pueden producir, hormonas femeninas, también, entonces, por eso, y los cánceres de mama, en su mayoría, porque hay unos que no, se alimentan de hormonas de la mujer, verdad, de estrógenos, y progesterona, sobre todo de estrógenos, entonces, ¿qué es lo que pasa? entre más grasita tenga, entre más gordita esté, tengo más riesgo, que me dé cáncer de mama, porque tengo como que, más alimento, para ese tumor, pero, no va a tener relación, por la forma, o el tamaño de mi pecho, sino que, por la grasa en general, que uno tenga. Sí, doctora, tenemos muchas preguntas, pero, el espacio es corto, quiero hacer una pregunta más, que me parece interesante, casi siempre dicen, el examen, que se lo hagan las mujeres, arriba de 40, como ya lo dijimos, entonces, bueno, dice alguien, alguien de 20, entonces no me preocupo, me hacen falta 20 años todavía, pero tenemos un caso interesante aquí, es de Stephanie Pineda, dice, hola, buenos días, una pregunta, tengo 20 años de edad, tengo un problema en mi pecho derecho, tengo una pelotita, me duele mucho, pero me dicen que es normal, ya mi problema, ya tengo más de 5 años de tener ese problema, ¿qué podrá hacer ella? lo más probable es que tenga un fibro adenoma, verdad, y, las guías clínicas, las internacionales, anteriormente decía, mujer con un nódulo, una chibolita, a partir de los 30 años, le toca ultra, pero, como estamos viendo, el cáncer, más frecuentemente, en jóvenes, ya se movieron las clínicas, hoy dicen mujeres, a partir de los 25 años, con un nódulo, ¿qué le diría yo a ella? o sea, eso son estadísticas, pero, uno como individuo es importante, si tiene el nódulo, aunque lo más probable, es que sea benigno, fuera bueno que se hiciera, una ultrasonografía de mama, haciendo la aclaración, que sea hecha por radiólogo, y con eso, que asista con su ginecólogo, eso nos va a servir, como una ultra de base, cuando ella ya esté más grande, y duerme tranquila. Ok, doctora, solo quiero abusar del tiempo, producción, hay alguien que me está rogando, que le ayude con una, para leer una pregunta, estamos para ustedes, saben verdad, Carmen Rivas, dice, mi caso, es fui a hacerme la prueba, y mis dos mamas me pican, y mi pezón está rojo, pero me duelen, me dijo el doctor, que era una alergia. Lo que pasa es, de que en mama, va a ser muy importante, si es solo un lado, son los dos, cuando son los dos lados, lo más probable, es que sean enfermedades, de tipo benigno, entonces, en el caso de ella, la recomendación sería, vea que tipo, inclusive, el detergente con que lava la ropa, si se echa cremita, después del baño, que no estén en esta área, utilizar el tratamiento, que le deje el médico, porque a veces es sobre la piel, es tópico, o a veces es tomado, y esperar que mejore, verdad, si no mejora, pues pedir una cita antes, pero, por el momento, no se ve sospechoso, pero, sí que siga su tratamiento. Buenísimo, miren, a mí me encanta, la doctora nos explicó, como que somos niñas chiquitas, y me fascina, porque eso significa, que hemos puesto mucha atención, al tener consultas, que usted hace a través de las redes sociales, como decía Henry, eso realmente es sumamente valioso para nosotros, que usted se lleve, se lleve esta información del experta, y si usted dice, no, es que yo no me siento bien, mejor me voy a otra opinión, váyase, donde los profesionales, de verdad, no esté diciéndole a la tía, a la prima, a la vecina, échate tomate, cualquier cosa, porque suele pasar, así que, ya lo sabe, puede hacerlo a través de los teléfonos, que aparecieron en pantalla, al 2263 2430, a la clínica doctor Flor de María Cuellar, y a través del correo electrónico, cuellargonzales, arroba hotmail.com, doctora, mil gracias, nada para servirle, yo me quedé hasta callada, fíjate, yo estaba así como, ajá, entonces sí, porque yo sé que muchas mujeres, nos identificamos, y en este mes, a mí me encanta este mes, aunque no debe de ser, solo el mes de octubre, sino que es, siempre, todos los meses que debemos de ser conciencia, sobre este tema, sí, Cés Saccional dice, muchas gracias a la doctora, muy buena información, dice, así que ahí la tiene, saludos especiales, para quienes se conectaron, en Houston, en Los Ángeles, California, y alrededor del mundo, que han estado mandando saludos, muchísimas gracias, y a todos los que nos están viendo, también a través de la señal, de Canal 12, estos espacios, son para que usted, haga las preguntas, mire, gracias a quienes nos escribieron, porque ustedes hicieron la entrevista, tienen esos casos, y hay que seguir preguntando, si usted conoce a alguien, que puede estar pasando por una situación, lo importante, es que, vayan, y los motiven, a que pasen consulta, hay que ganarle, la batalla al cáncer, detectándolo a tiempo, por favor. Así es, y miren, por cierto, si usted quiere ver nuevamente, esta entrevista, o compartirla, con sus familiares, lo puede hacer a través, de nuestra fanpage, en Ola El Salvador, así que, doctora, muchísimas gracias, que no sea la primera vez entonces, la vemos pronto, vamos a hacer una pausa, y regresamos con mucha más información, aquí en Ola El Salvador. Ola El Salvador, De amor se inundará tu día, y tu corazón, un partir, siempre en nuestra amistad, contagiémonos de felicidad, Siempre contigo está, nuestra señal, y en todo tiempo con, Ola El Salvador, Siempre contigo está, nuestra señal, y en todo tiempo con, Ola El Salvador, y en todo tiempo con, Ola El Salvador, Ola El Salvador, bajo, y continuamos con más de Ola El Salvador, momento de presentarles, un reportaje, que Juan Carlos, se fue a hacer, hasta Izalco, y adivine que, fue allá, se tomó un cafecito, vio todo como era, la inauguración del Le Café, pero él nos va a contar, en el siguiente reportaje, Hace 15 años, nació Le Café, en el corazón de, Quesaltepeque, para atender, a la población, que es alteca, y compartir momentos, agradables, sobre todo, con un buen café, accesible, a todo público, y con un buen servicio, sabiendo, pues de que, teníamos que dar, un precio, adecuado, al alcance, de toda la población, que es alteca, y esa fue la idea inicial, nacimos exactamente, en ese lugar, aquí, había, un, kiosco, nada más, era, algo, que no ofrecía mucho, pero, iniciamos con, con una cafetería, así como la ves, pero sin aire acondicionado, esa fue la primera cafetería, que se inició hace 15 años, como todo emprendimiento, el inicio, fue lo más difícil, ahora en este municipio, se han convertido, en el lugar preferido, por muchos, y es que aquí, las opciones, para disfrutar, de un buen postre, son variadas, cheesecake, tres leches, pasteles tradicionales, y premium, flan de queso, y mucho más, y lo que no puede faltar, es el atractivo principal, el café de especialidad, o gourmet, paso bien, relajado, es un tiempo de, de reposo, donde vengo aquí, a poder consumir, productos frescos, café gourmet, verdad, que, que, que bien delicioso, y por eso prefiero, este tipo de, de cafetería, motivos, que han llevado, al Ecafé, a extenderse, por más lugares, de El Salvador, marcando, una diferencia, muy importante, y sobre todo, confirmando, que en este país, emprender, no ha dejado, de ser una opción, actualmente, contamos con 14, estamos en Aguilares, estamos en Aguilares, en la Nueva Concepción, estamos en Ejapa, estamos en Ciudad Arce, hace poco en Los Hurdes, tenemos en el Centro Histórico, Mexicanos, y, próximamente, vamos a estar en la Centra Tecla, eso, para terminar, con 15 tiendas, este próximo 17 de octubre, Ecafé, prepara una apertura, muy importante, en la que habrán, muchas sorpresas, a invitarles a todos, que no se pierdan la apertura, después de Santa Tecla, en un lugar, muy especial, que es en el Paseo del Carmen, vamos a contar, con una tienda bellísima, dentro de, de lo más moderno, que tenemos, una tienda grande, para poderles atender, de una manera especial, y que vivan la experiencia, Ecafé, y los invitamos, lo vamos a hacer, el 17 del corriente, vamos a tener actividades, como degustaciones, vamos a tener animaciones, vamos a tener una conga bus, para que todos, nuestros clientes, puedan ver, todo lo que le ofrecemos, y si quieren participar, con mucho gusto, lo vamos a, a incluir, en la celebración, sabor y diversión, le esperan, para Hola El Salvador, Juan Celata, Juan Carlos, super mil gracias, gracias por este reportaje, se nos antojó aquí, se nos antojó, todos los postres, que veíamos ahí, el de queso, el cheesecake, entre otras cosas más, y sobre todo, ese cafecito, ese café, que caracteriza, a Le Café, así que mil gracias, por ese reportaje, y ya escuchábamos ahí, que mañana, 17 de octubre, van a tener una nueva apertura, así que quien sabe, esto va a ser aquí, en el Paseo del Carmen, así que quien sabe, nos van a sorprender, el día de mañana, con Le Café, así que mil gracias, Juan Carlos, por este reportaje, buenísimo, pero ahora, yo le digo, si usted me dice, ay no tengo pisto, no tengo pisto, no sé qué voy a hacer, porque tengo que pagar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer un montón de cosas, y el dinero no me alcanza, y a ver, yo le contesto a usted, que le parece, tener la oportunidad, de ganar estos mil dólares, todos los días, ah que como, si le voy a contar, que todos los días, en la sección de tu cel ganador, del 12, puedes ganar hasta mil dólares, y te estarás preguntando, ahí por casualidad, pero como hago, es simple, es muy fácil, poder participar, hay que llamar, al asterisco 3115, o enviar un mensaje de texto, con la palabra promo, al 3115, envíalo, y así de fácil, va a estar participando, así que no se pierda, la franca de pop 12, todos los días, porque ahí, van a estar anunciando, al ganador, así que llame ya, al asterisco 3115, o si usted dice, no, no quiero llamar, pues envío un mensaje de texto, con la palabra promo, al 3115, y así usted se va a poder llevar, esos mil dólares, así que pendientes, de pop 12, nosotros vamos a hacer, una mini pausa, ya volvemos con más de hola, siempre con ti, no está, nuestra señal, que en todo tiempo, son, por el salvo, por el salvo, es importante conocer eso, número uno, para el paciente, que es diagnosticado, con cáncer de mama, sepa, como tiene que ser tratado, y número dos, para que la familia, y sus amigos alrededor, también lo puedan apoyar, de todos los tratamientos, que necesita, hoy nos acompaña, un especialista, él es del centro clínico, Escalón, está con nosotros, el doctor Jorge Alberto, Hernández González, doctor, bienvenido, que gusto, gracias, agradecido nuevamente, de estar acá, verdad, y un tema tan, tan importante, como lo es el cáncer de mama, verdad, en este mes, precisamente, manejo multidisciplinario, ¿a qué se refiere eso? Bueno, cuando hablamos, de una enfermedad como tal, sabemos de que, quien lo debe de manejar, es el especialista, ahora, cuando hablamos de cáncer de mama, no podemos hablar, en particular, de un solo especialista, sino que tenemos que tener en cuenta, como decía la nota, verdad, que los pacientes tienen miedos, tiene que ser abordado, pues, desde el punto de vista, de un psiquiatra, un psicólogo, también tenemos que tener en cuenta, que el manejo, se va a dictar en base, al estadio, o al estadiaje, que se haga del paciente, verdad, entonces, así pues, también pueden intervenir, nutricionistas, también puede estar, el cirujano oncólogo, verdad, el oncólogo clínico, directamente, es todo un equipo, exactamente, entonces, eso va por partes, adicionalmente, pues, si la paciente, ya tiene alguna patología, de base, diabética, hipertensa, verdad, obesa, etcétera, también se enfrenta, con otras complicaciones, y pues, pueden intervenir, otro tipo de especialistas, también, verdad, dependiendo del caso, ¿cuántos médicos conformarían el equipo, entonces? Es dependiendo de cada caso, por decirles un ejemplo, tenemos el caso de una paciente, obesa, verdad, que, aparte, es diabética, hipertensa, va a ser sometida, a una cirugía, por cáncer de mama, en ese caso, solo para las evaluaciones, preoperatorias, necesitamos de un neumólogo, para la evaluación, preoperatoria, el internista, verdad, algunas ocasiones, el endocrinólogo, también para formar parte, de las evaluaciones, como les digo, para luego ser intervenida, ya por el cirujano oncológico. Para una paciente con diabetes, ¿cuál es el equipo, que se recomendaría? En ese caso, pues, si está controlado, fácilmente puede el internista, dar las recomendaciones generales, de una evaluación, verdad, de lo contrario, si hay descompensación, de la glucosa, verdad, tendría que intervenir, ya el endocrinólogo, sobre todo. Doctor, ¿cuál sería, el tratamiento adecuado, o cómo escoger, el tratamiento adecuado, para la paciente? Esto se, tiene que individualizar, verdad, precisamente, el paciente que se ha diagnosticado, con cáncer de mama, inicialmente se sabe, que tiene un tumor en la mama, ¿no? Entonces, esto hay que estudiarlo, poco a poco, se tiene que determinar, la ubicación exacta, que, digamos, también, tiene que determinarse, si hay metástasis o no, entonces, en base al estadio, en base al tamaño, en base a la ubicación, se tiene que determinar el manejo, por ejemplo, la nota mencionaba, algo importante, decía de que, algunas veces, la quimioterapia puede ser antes, o después de una cirugía, entonces, hay algunos casos, en los cuales tenemos, por ejemplo, que el tumor es demasiado grande, y no puede ser abordado, quirúrgicamente, en una etapa inicial, en ese caso, se da una quimioterapia, que se llama neoadjuvante, que es para tratar, de reducir el tumor, y posteriormente, poder ser intervenida, quitar el tumor, entonces, ya después, puede ser que necesite, además, una quimioterapia, ya secundaria, después de la cirugía, entonces, ahí también, tenemos que mencionar, que también intervienen, medicamentos especiales, verdad, no solo los quimioterapéuticos, sino que hay medicamentos, antiestrógenos, verdad, hay un medicamento, bastante famoso, que es el tamoxifeno, que es el que más se utiliza, en algunas pacientes, hasta cinco años, después de que ha sido, recibido su quimioterapia, verdad, su cirugía, algunas veces, también, le dan radioterapia, o sea, eso depende, más que todo, en cada paciente, del estadio, en el que esté. ¿Cómo se ponen de acuerdo, doctor, los miembros, los miembros que conforman, este equipo multidisciplinario, para darle el tratamiento, adecuado a una persona? Porque, me imagino, de que son muchos casos, que se están viendo recientemente, a ser un tanto difícil, ponerse de acuerdo, hay algunos médicos, que tal vez no están, de acuerdo, con el diagnóstico del otro, pero, ¿cómo llegar a un consenso? ¿O hay estándares, ya establecidos, de qué se tiene que seguir? Bueno, hay guías, verdad, sobre el abordaje, verdad, precisamente, entonces, para eso, siempre hay como un comité, en cada lugar, en cada hospital, ahí está a cargo, verdad, del, digamos, el paciente va a tener, su médico de cabecera, en el caso de un cáncer de mama, va a ser el oncólogo clínico, este es el que decide, de verdad, le inicia los estudios al paciente, hay que determinar, la función del corazón, antes de ver, si puede recibir, un tipo determinado, de quimioterapia, por ejemplo, si puede ser sometido, a radioterapia, etcétera, hay que ser el tag, de estudio, el, el tag es de, para ver si hay metástasis, en otras partes, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es la metástasis? Metástasis, muy bien, muy buenas preguntas, Nayancey, la metástasis, es prácticamente, la migración, del tumor, base, ¿verdad?, o el tumor primario, hacia otro tejido, ¿verdad?, entonces, es prácticamente cáncer, en otro tejido, pero que viene de un cáncer primario, es decir, algunas veces, puede ser que, digamos, hayan metástasis, o sea, ven lesiones, en un hueso, por ejemplo, en la columna, ¿verdad?, entonces, al estudiarlo dicen, esto es cáncer, pero no es del hueso, esto viene de otro lado, entonces, esa es una metástasis, siempre hay un tumor primario, que es el que desprende esto, entonces, como les decía, siempre hay un médico de cabecera, el que lleva la batuta de esto, ¿verdad?, es el oncólogo clínico, y este es el que va derivando, pedir la interconsulta con el radioterapeuta, ¿verdad?, pedir la interconsulta con el cirujano oncológico, y cuando se va a decidir un medicamento especial, ¿verdad?, por ejemplo, uno de los medicamentos más, bueno, no son tan nuevos, pues, pero de los que más nos ayudan ahora en día, están, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, como el Trastuzumab, que es terapia biológica, es terapia bastante novedosa, que no solo puede decidirlo una persona, ¿verdad?, le voy a indicar este tratamiento, sino que se llevan a una sesión multidisciplinaria, a un consenso, se tiene que discutir el caso con los demás especialistas, ¿verdad?, los demás oncólogos, el jefe, se presenta el caso, y ellos se deciden si es candidato o no, para optar a este tratamiento. Doctor, casi siempre, cuando abordamos estos temas, tocamos el área física, ¿pero qué pasa ahora con el apoyo, y que se sume un profesional en el área psicológica? Bueno, esto es básicamente, me parece a mí demasiado importante, si ustedes se dan cuenta, hay un montón de gente que no consulta por miedo, ¿verdad?, hay mucha gente que no quiere pasar consulta, ¿verdad?, como hace rato estaba viendo la entrevista previa, ¿verdad?, con la doctora, en la cual decían, me ha salido una manchita, me ha salido esto, pero puede ser que tenga mucho tiempo de tenerla, y no han consultado, entonces eso es básicamente porque no tenemos ese apoyo psicológico, ¿verdad?, y todo, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad de este tipo, lo primero es el miedo a morir, ¿verdad?, el miedo a dejar solo a nuestros familiares, ¿verdad?, imagínense una madre que tiene sus hijos, ¿no?, y el miedo de, ¿qué va a pasar ahora?, ¿qué va a pasar con mis hijos?, entonces el apoyo de un psiquiatra, un psicólogo, me parece que es básico, muy importante, para todos estos casos. Y sobre todo cuando se llega el momento de la mastectomía, ¿verdad?, exactamente, ¿cómo ustedes, como equipo médico, deciden hacer la mastectomía, ¿en qué casos? O sea, eso, básicamente, cuando hay un tumor, eso hay que quitarlo, ¿sí?, eso es casi que siempre se tiene que quitar, algunas veces, se decide por una cuadrantectomía, o sea, si usted es la mama, se divide en cuadrantes, algunas veces, pues puede ser necesario nada más quitar un cuadrante, eso se llama cuadrantectomía, algunas veces es un tumor bastante pequeño, que se detectó en la mamografía, se quita, y básicamente el cáncer estaba localizado, entonces no es necesario quitar toda la mama, sin embargo, cuando ya afecta a otras regiones, ahí definitivamente hay que hacer la mastectomía, y además hay que hacer una exploración de ganglios, ganglios linfáticos, muchas veces, cuando ya han quitado la mama, ¿verdad?, van explorando las cadenas ganglionares que nosotros tenemos, hasta llegar a la axila, entonces, macroscópicamente, algunos ganglios sí se ven, y dice, digamos, el oncólogo, el cirujano oncólogo, nota y dice, este ganglio está tomado, ¿verdad?, o sea, está afectado por el cáncer, este, este pareciera que ya no, pero todavía tienen ellos, ya tienen ellos, ya están normados, digamos, ellos cómo van haciendo, las disecciones y todo, y van tomando, esta cadena parece estar sana, pero todavía se van un poquitito más, y eso lo estudian ya microscópicamente, no sólo a cómo se ve, algunas veces, por ejemplo, no, aquí todos los demás están negativos, ok, entonces probablemente sólo con la cirugía, algunas veces ya no es necesario ni dar quimioterapia, o radioterapia, por ejemplo, pero algunas veces sí está positivo el ganglio, o sea, que hay que dar todavía más tratamiento. Sí, doctor, el área de nutrición, desde el momento que se diagnostica un cáncer, ¿se cambia por completo la alimentación, o es poco a poco, hay que dar algunos suplementos? Idealmente, cuando hay un cáncer, bueno, cáncer en general, ¿verdad?, independientemente de la ubicación, sabemos que el cáncer es un tumor, el tumor es una célula maligna, que empezó a crecer, crecer, ¿verdad?, y crear más células malignas, entonces estas necesitan para su crecimiento nutrientes, obviamente un paciente con cáncer, si ustedes se fijan en etapas avanzadas, siempre un paciente delgado, nosotros le llamamos emaciación, ¿verdad?, es el término que ocupamos de la cara estirada, que ha perdido peso, la piel flácida, entonces, un cáncer siempre está ávido a ingerir todos los nutrientes, que nosotros estamos dándole al cuerpo, entonces la mayoría de veces, y dependiendo de la etapa, necesitan efectivamente suplementos, tener dietas ricas en proteínas, entonces muchas veces desde el inicio del diagnóstico, se envía la parte nutricional para el abordaje, ver si necesita, se hace primero pues una clasificación, si está desnutrido, si no está desnutrido, ¿verdad?, y en base a eso ver, qué tanto va a necesitar la dieta, ¿verdad?, ser implementada o no, ¿verdad? Doctor, ¿cuál sería el rol entonces de la familia también?, porque la familia juega un rol sumamente importante, cuando a una persona, a un pariente, se le ha diagnosticado este tipo de cáncer de mamá, ¿cuál sería el rol, o cuáles son esas recomendaciones que ustedes dan a la familia? Pues efectivamente creo que uno siempre necesita un ancla, ¿no?, cuando uno tiene un problema, siempre necesita un ancla, y creo yo que en estos casos lo principal es la familia, en el caso de una mujer, ¿verdad?, con cáncer de mamá, aunque también puede dar en los hombres, por cierto, pero es mucho más frecuente en las mujeres, ¿verdad?, entonces una mujer con cáncer de mamá, pues necesita el apoyo principalmente del esposo, ¿verdad?, de los familiares más cercanos, del entorno en sí, ¿verdad?, muchas veces cuando se hace el diagnóstico, algunas veces los mismos psiquiatras que están encargados de ellos, piden que los visiten, hacer la sesión, no solo la persona, sino que con los familiares, ¿o los remiten a grupos? Hay grupos, sí, pero no siempre es que hagan como el abordaje de esa forma, sino que algunas veces, digamos, la cita, ¿verdad?, con el psiquiatra, digamos, algunas veces le dice, venga con su núcleo familiar, venga con su esposo, venga con su hermana, ¿verdad?, con quien más le dé apoyo, para explicarles, para sacar dudas, muchas veces, aunque parezca mentira, una de las cosas por las que muchos consultan, es porque no pueden dormir, entonces hasta en eso interviene el psiquiatra, algunas veces puede ser necesario dar tratamiento, ¿verdad?, para que logren descansar, y así pues poco a poco ir abordando el tema, ¿no? Doctor, ¿cómo dar una noticia de cáncer? ¿Cómo se prepara? Cuando hay una sospecha bien grande, ¿se le pide ahí directamente que llegue, o se aborda a solas, al paciente? Generalmente, cuando alguien, digamos, se somete a una prueba, ya se sabe que está buscando eso, ¿no? Entonces, cuando los resultados no son buenos, pues uno tiene que hablar, las palabras realmente nunca están las adecuadas, ¿no?, pero uno debe de tratar de ser claro, ¿verdad?, sin tratar de herir la susceptibilidad de cada paciente, ¿no?, pero básicamente es mejor ser directo, ¿verdad?, aunque contacto, ¿verdad?, pero sí es de decirles la verdad, el examen, pues, no ha salido como esperábamos, de entrada, pues uno no puede determinar y decirles, esto es tratable, no tratable, esto es curable, se va a curar, no se va a curar, etcétera, no se puede, o sea, tiene uno que decir, miren, el examen ha salido mal, pero de aquí en adelante faltan muchos estudios, hay que hacer más pruebas, vamos a tener que intervenir, la verdad, con diferentes especialistas, para ver y pues esperamos que sea lo más favorable posible. ¿Cuánto tiempo es eso, doctor?, o sea, para hacer todos los estudios y estar con la certeza de que efectivamente es un cáncer? La prueba mandatoria para saber que es un cáncer es la biopsia, eso es lo que manda, algunas veces nos ayuda, como habían dicho anteriormente, verdad, la mamografía, la ultra, etcétera, nos ayuda para decir, hay algo probablemente mal, pero lo que nos va a dictar el tipo de cáncer y todo, es la biopsia, la biopsia se determina desde el momento que hay algo anormal en los otros exámenes que habíamos mencionado, entonces, cuando ya decimos de que está algo anormal, verdad, se decide la biopsia, la biopsia se manda al estudio con el patólogo, algunas veces ellos dicen, bueno, este es un cáncer en tal región de la mama, verdad, entonces, pero ahí todavía faltan algunos estudios adicionales que se llaman inmunohistoquímica, eso es para ver, digamos, los receptores que tiene el tumor, porque dependiendo de eso va a ser el abordaje o el tratamiento, por ejemplo, algunos tumores expresan en la superficie, verdad, factores de crecimiento, así se llaman, son proteínas especializadas, verdad, algunos también son ávidos a responder a los estrógenos, entonces, por eso es el tratamiento que yo les decía, hace rato les mencionaba yo, que algunas ocasiones se da tamoxifeno, el tamoxifeno es un medicamento especial que es antiestrogénico, los estrógenos ayudan al crecimiento del cáncer, verdad, pero no siempre están presentes, entonces, la inmunohistoquímica nos ayuda a determinar, ah, este es un tumor que tiene receptores que responden a los estrógenos, entonces, ahí podemos dar el tamoxifeno, para evitar de que los estrógenos sigan estimulando el crecimiento del tumor, entonces, ese medicamento lo que hace es bloquear los estrógenos, bloquear los receptores, y el tumor ya no sigue creciendo, entonces, de eso se trata. Doctor, ¿a qué, cuánto tiempo después una paciente puede ser dada de alta? ¿Eso depende del cáncer? Exactamente, pero más o menos son cinco años en los que está en control, verdad, se le está realizando estudios seriados, ellos están llegando a su control con el oncólogo clínico, el médico de cabecera, como les había mencionado, se hacen pruebas adicionales, verdad, por ejemplo, los TAC de estudio, verdad, para ver si no ha habido una metástasis, una migración del tumor, y entonces, pues, se determina que está prácticamente curado y se da de alta. ¿Y de ahí cuánto tiempo tiene que pasar para seguir nuevamente con sus chequeos? Pues, por ejemplo, si el cáncer fue de una mamá, pues, en la otra mamá, igual, tiene que seguir sus chequeos periódicos, normalmente recomendados, verdad, anuales y todo, la mamografía y todo, porque algunas veces el cáncer puede atacar en una mamá, o puede ser de los dos lados. Sí, mira, doctor, casi siempre, cuando decimos cáncer, nos enfocamos exactamente en el tratamiento del cáncer, pero, ¿qué sucede con alguna paciente, que esté en su etapa de tratamiento contra el cáncer, pero tiene algún problema con su dentadura? ¿Necesita hacerse algunos rellenos, cambiar piezas, o a lo mejor alguna fractura de alguna parte del cuerpo y necesitas someterte a rayos X? ¿Hay algún problema con esos tratamientos adicionales a la lucha contra el cáncer? No, básicamente una persona que tiene un problema alterno o secundario, puede ser tratado a la misma vez, ¿verdad? Todo y cuando no interfiera con el manejo, es decir, el que, como les decía, el que lleva la batuta, pues es el oncólogo, él es el que tiene que determinar, miren, me han dejado este tratamiento, por ejemplo, veamos, es un tratamiento de un antibiótico, por ejemplo, no, no interviene con la quimioterapia, no interviene con esta otra cosa, o sea, básicamente se puede realizar. Doctor, antes de finalizar, ¿existen efectos secundarios después de un tratamiento? Claro que sí, todos los medicamentos, todos los tratamientos, tienen un efecto secundario, y un efecto secundario es básicamente la forma en que el cuerpo responde hacia un determinado tratamiento o manejo, ¿verdad? Los efectos secundarios generalmente están descritos, ¿verdad? Ya se sabe que con esta quimioterapia a veces uno se adelanta y le dice, puede ser normal que usted tenga náuseas, pérdida de cabello, que tenga diarrea, que tenga episodios, digamos, de comezón, ¿verdad? De algunas lesiones en la piel, fragilidad en la piel, ¿verdad? Entonces, pues están como, ya están descritos, ¿no? Entonces, pero todas las personas pueden reaccionar de diferente forma, de hecho, en algunos casos, se dicta la quimioterapia inicial, pero el paciente presenta reacciones y muchas veces hay que cambiar el tratamiento, entonces sí, depende mucho de cada paciente. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, si usted quiere consultarlo, él es el doctor Jorge Alberto Hernández González, es médico especialista en medicina interna, lo puede contactar en el centro clínico Escalón, al 71 18 52 75, y también al 22 61 30 0, si le quiere mandar un correo electrónico, lo puede hacer a gonzálezjora arroba gmail punto com, así que ahí está, doctor, muchísimas gracias, a la orden, un gusto, su tiempo, gracias, gracias, muy amable, y con esto nos vamos a donde está Georgina, que tiene más información, así es, y es que saben que, no hay nada mejor que poder recordarles que, ya, ya casi, está la apertura oficial de variedades génesis, que se está expandiendo cada vez más, y muy pronto, abrirá su décimo tercera sucursal, en la hermosa ciudad de Sonzonate, usted la va a poder encontrar, en final boulevard Las Palmeras, exactamente, frente a Plaza Ferroviaria, y recuerde que variedades génesis, es más, más de lo que usted se imagina, vamos a continuar con una pausa, y regresamos con más de Olor El Salvador, Continuamos con Olor El Salvador, temas interesantes, recuerden solamente acá, acá, y lo peor que, tocaditos, así como de salvadoreño a salvadoreño, donde podamos entender diferentes conceptos, y hoy vamos a tocar un tema súper interesante, y fíjense que siempre hablando de salud, vamos a hablar sobre cómo hacer extracciones, de terceros cordales, o mejor conocidos como, terceros molares, terceros molares, y está con nosotros, la familia de Safe Life El Salvador, el cirujano oral y maxilofacial Rafael Arevalo, ¿cómo está Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Es un placer, mire, hoy tenemos preguntas, 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 porque cuando empecé a leer, extracciones de terceros cordales, ¿en qué consiste todo eso? ¿Qué es esto Doc? Bueno, los terceros molares son como, nosotros normalmente le llamamos a la última pieza dental, que erupciona en la cavidad oral, que es aproximadamente entre los 18 a los 25 años de edad. Las famosas cordales. Exacto. ¿En qué consisten y para qué sirven las cordales? Pues anteriormente, servían principalmente en los hombres de Neandertal, etc. Y hoy en día han estado cambiando por la misma fisiología, que ya no necesitamos estarnos alimentando con comidas demasiado sólidas, demasiado fibrosas, por lo que la evolución nos ha ido haciendo que nos cambien, tanto los maxilares como la mandíbula, y ya no tenemos suficiente espacio para que ellas puedan llegar a erupcionar. ¿Pero para qué sirven? Todo el mundo se pregunta, bueno, me los quito, pero salen y para quitarmela. Aproximadamente un 90% de las personas no llegan a tener ninguna función, sino que más que todo llegan a producir sintomatología dolorosa. Como por ejemplo, ellas aparecen en una posición un poquito meso inclinada, y eso nos puede llegar a producir ciertos problemas periodontales, o también problemas un poquito más graves como infecciones de tipo ontogénico. Ok, y en este caso se podría decir entonces que solo salen para que nos duelan, para sufrir. Se podría llegar a decir eso, pero en algunos casos sí nos llegan a servir cuando nosotros, por decirlo así, en nuestro ambiente a veces, por ciertos descuidos, algunas mamás no les cepían los dientes a los niños, y ellos piensan de que la última molita que tienen a los 6 años es todavía un diente primario, y a veces se produce una caria, es muy extensa, tenemos que extraer esa pieza, y ya con ortodoncia, esa tercera molar la podemos mover un poco hacia adelante, y nos puede servir como sustituto. Bueno, su función tiene entonces. Exacto. ¿Pero cómo entonces hay personas que yo he conocido, doctor, que viven toda su vida con cortales sin ningún problema y sin ningún dolor? Es depende, depende tanto de nuestro medio ambiente oral, depende de la higiene que nosotros tengamos, también depende del tamaño de la pieza, del tercer molar. A veces sale algo que se llama microdoncia, entonces en ese caso, sí hay suficiente espacio para que esa pieza se pueda llegar a alojar en una buena posición, y no hay necesidad de realizar la extracción. Hay personas que no solamente viven toda la vida con sus cortales sin ningún problema, sino que también se podría decir de que el cuido de estas puede, si no me corrige, doctor, el cuido de estas puede ser que la tengan ahí, o sea, que hay un buen cuido de sus dientes, pero ¿en qué momento yo sé que me las tengo que extraer? ¿Cuando yo no aguanto el dolor? ¿O en qué momento o a qué edad me la puedo quitar yo? Nosotros tenemos una norma o un protocolo en el que esa pieza se tiene que extraer entre los 16 a los 25 años. ¿El por qué? Principalmente porque a esa edad todavía la pieza no se ha terminado de desarrollar, no se ha terminado de formar. Hay cierta parte de las raíces dentales en las cuales solo está formado un tercio radicular, así es como nosotros les llamamos. Entonces, de esa forma el procedimiento quirúrgico se hace, entre comillas, un poquito más sencillo, menos complejo. Entonces, por ende, no nos llega a producir tanto problema de forma traumática durante el procedimiento, y el paciente responde mucho mejor al procedimiento. Vamos a ir poco a poco, porque llegamos al dentista y nos dicen, vamos a quitarlas, vamos a quitar las cordales. ¿Vienen y van de dos en dos? ¿O se pueden quitar las cuatro de una sola vez? ¿Por qué es este protocolo, por decirle sí, de solo dos o solo cuatro o cómo? Sí, normalmente, antes de decidir todo eso, nosotros tenemos que hacerle una anamnesis o una historia clínica al paciente. A partir de eso, y dejar ciertos exámenes de laboratorio, que nosotros normalmente dejamos hemograma, tiempos de coagulación, y probablemente en algunos casos el examen de glucosa. Dependiendo si el paciente tiene algún problema sistémico agregado, ahí tenemos que ver si hay necesidad de referirlo con el médico internista o algún médico especialista para que le haga la valoración prequirúrgica. Pero a partir de eso, tenemos que ver también el estado de ansiedad del paciente, porque depende de eso, nosotros podemos llegar a tener ciertas estrategias para poder hacer o decidir qué tipo o cuántas piezas podemos extraer. ¿Cuánto tengo que esperar de cortarla a cortarla? ¿Cuánto tiempo para poderme la quitar? Más o menos, nosotros tenemos un tiempo del procedimiento, es que por cada pieza, cuando es una cirugía de tercer molar o cordal, nos tardamos entre 15 a 20 minutos por cada uno. Ok, y en este caso, bueno, es una herida que te realiza, o sea, es que era o no, es una herida y por eso se da incapacidad, ¿verdad? Sí. ¿Se tiene que dar incapacidad de dos meses? No, 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 tampoco. Ay, no me puedo quitar las cordales, entonces, jefe. Entonces, sería, ¿cuánto tiempo de incapacidad y por qué el tiempo de incapacidad? Normalmente se da un tiempo aproximado de tres a cinco días. Se da principalmente porque ha sido un procedimiento quirúrgico en el cual hemos tocado tejidosio, o sea, hueso. Entonces, una cicatrización del hueso y si nosotros no tenemos un buen reposo, va a ser un poco más complicada. Aparte de eso, porque nuestra cavidad oral está bastante contaminada, bastante llena de bacterias que en su cierto momento no llegan a ser patógenas. Pero después de recibir una injuria, cualquier bacteria nos puede llegar a afectar. ¿Cómo cuido yo mi boca cuando me quitan una cordal? Los cuidados o las indicaciones posoperatorias es, principalmente, el primero y el segundo día tienen que ser alimentos líquidos, tienen que ser alimentos blandos, tiene que haber un cepillado cerca de la zona, pero no directamente sobre la zona de la cirugía. De una sola vez la pasta. De la cirugía, exacto. Tenemos que dejar ciertos antisépticos orales, que es la clorexidina, principalmente el 0.12%, y evitar estar haciendo esfuerzos físicos, no realizar caminatas, no exponernos directamente al sol. Ok, entonces, ¿se podría decir de que hay que tener unos cuidados? Porque, doctor, yo imagino que hayan un montón de pacientes, no, pero me siga hablando porque no han tenido ese descanso debido durante esos 3, 5 días. Exacto. Hay una enfermedad que se llama alveoloseco o alveolitis, que es aproximadamente, se le llega a formar en un 5 a 10% de los casos operados de terceros molares. Todo eso depende del procedimiento que se le ha realizado al paciente, si ha sido un procedimiento traumático, o también depende mucho del estado metabólico del paciente, también si el paciente no se ha cuidado el área de la cirugía. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones para todos los televidentes en esta mañana a la hora de quitar la cordal, de no tener consecuencias y cuidar nuestros dientes? Pues principalmente que asistan a una clínica especializada, que tomen siempre laboratorios prequirúrgicos y que sea un especialista el que le realice el procedimiento. No al asistente, el asistente, el asistente, ¿verdad? Exacto. Me encanta. Y usted, si quiere saber un poquito más de información, hágalo con los especialistas, por favor, a Safe Life El Salvador a través del 2225-6068 y 7740-4583 para que usted pueda realizar su cita, que es muy importante, hágalo con los especialistas. Safe Life El Salvador en Facebook, como, arroba Safe Life El Salvador y también Clínica Médica en Facebook, ¿verdad? Sí. Así que, doctor, un gusto, bienvenido a Hola El Salvador, nos estamos viendo pronto. Y yo no sé usted, pero a mí me encantaría ganarme mil dolaritos. A mí también. Y Henry nos tiene la noticia de cómo hacerlo. Vamos contigo. Exacto. Yo les voy a contar esto. Mire, saludos especiales para la gente de la Unión San Miguel. Por allá el cielo ya está un tanto despejado, ya está medio nublado por ahí, pero ya poco a poco va avanzando, ¿verdad? Así que ya va a llegar más fuerte el sol por ahí. Y la gente del occidente del país, todavía hay algunos chubascos por ahí, pero ya casi les llega el sol. Así que ya vamos a salir de esto. Les pregunto, ¿le gustaría ganarse hasta mil dólares? ¿A quién no, verdad? Bueno, todos los días en la sección, tú sé el ganador del 12, te da la oportunidad de cambiar tu vida. ¿Qué tiene que hacer? Tienes que llamar al asterisco 3115 o enviar un mensaje de texto con la palabra promo al 3115. Así que, por favor, saque su teléfono y guárdelo, agéndelo. Asterisco 3115 y recuerde, para mandar el mensaje de texto, 3115. Y también tiene que mirar Pop 12 todos los días, así de sencillo. Así que recordá, tú ser el ganador del 12 todos los días en la franja de Pop 12. Los esperamos y esperamos que usted sea la persona que se lleva esos mil dolaritos para que le cambien su vida. Hacemos una pausa y volvemos. ¡Variedades Génesis presenta! ¡Variedades Génesis es más, más de lo que te imaginas! Y mire, hay muchísimas cosas que ustedes tienen que aprovechar, sobre todo las promociones. Nos hemos ido a diferentes sucursales para que usted vea todo lo que puede comprar. Ropa para los niños, ropa para usted. Si quiere amueblar su casa, ahí está. Y sabe, ya que estamos en temporada navideña, ya están también los artículos de Navidad que hay que aprovecharlos. Así que vamos a ver una cápsula de Variedades Génesis para que vea todas las ofertas que están ahí. ¡Variedades Génesis es más, más de lo que imaginas! Hoy estamos en la sucursal Baby & Kids en la colonia Escalón. Y estamos viendo productos recién ingresados, departamento de muebles. Y mire, hay muchos que preguntan por los inflables. Aquí están ya para que sus hijos se diviertan. A lo mejor ando buscando algo ahí cerca de su colonia, en su comunidad. Para todos los chicos, aquí lo puede encontrar en Variedades Génesis para que la pasen muy bien. Pero a lo mejor anda buscando amueblar su casa, comprar algunos artículos. No le puede hacer falta un buen espejo y aquí lo puede encontrar. Diferentes tamaños, diferentes diseños también. Anda buscando alguna mesita, mire todo lo que está aquí. Quiere cambiar los muebles de su casa. Miren estos sillones que pueden encontrar en diferentes tamaños, diferentes colores también. Hay sofás, hay algunos artículos también. Miren todo lo que usted puede encontrar. Mesas, ahí están, mire, para que lo ponga justo al centro de su sala. Miren todo lo bonito que están. Quiere algunos muebles para su cama ahí. Miren una mesa de noche. Aquí lo puede encontrar también. Anda buscando a dónde guardar la ropa. Aquí puede encontrar cada uno de estos artículos. Anda buscando alguna repisa, está bien. Miren, cada uno de estos artículos es de buena madera. Y hay de diferentes tamaños. Usted lo tiene que venir a ver porque también hay de diferentes colores. Hay algunas parejas de esposos que acaban de tener bebés. Pues acaban de entrar estos coches también. Y miren qué lindos están para las niñas y para los niños en diferentes colores. Y miren la calidad. Miren las llantas. Qué buenas, hombre. Aquí la puede venir a encontrar. Cada una de estas cosas que no le puede hacer falta. Pero usted dice, se nos está acabando el año y yo tengo que arreglar la casa. Bueno, hay que arreglarlo con un bonito árbol de Navidad. Y miren estos que ya se encuentran por acá. Aquí lo puede ver. Están en diferentes tamaños, diferentes colores y diferentes precios. Usted lo quiere desde el piso. Ahí están. Miren, lo quiere para poner en un muerde. También ahí lo encuentran. Aquí en la sucursal Baby & Kids de variedades Genesis. Para que la temporada navideña esté súper bien. Además de eso, hay muchas personas que dicen, ando buscando una silla de ruedas. Pues déjeme contarles que en esta sucursal también la puede encontrar. Miren, aquí están. Hay de diferentes tamaños. Hay de diferentes formas para la abuelita o para alguien que la necesita. Aquí la pueden encontrar. Además de eso, hay algunas personas que dicen, necesito sacar a mi bebé en el automóvil y no tengo cómo hacerlo. Aquí están estas sillas para los automóviles. Miren, son portabebés para que los chicos anden bien seguros. Ahí lo puede abrochar en el carro. Si usted se fija, viene con todos los cinturones, los dispositivos de seguridad, diferentes colores para que los chicos viajen súper bien. Es más, hasta para que pongan la pacha o el vasito donde van tomando, ahí lo pueden encontrar. Miren, usted tiene gemelitos. Aquí lo puede encontrar. Miren, ahí está. Miren, para que anden los gemelitos también. Y los saca de una sola vez. Miren qué bonitos estos coches. Se da cuenta cuántas cosas hay. Hay diferentes muebles. Hay algunas personas también que andan buscando andaderas. Acaban de ingresar algunas andaderas para nuestros abuelitos o algunas personas que también lo necesitan. Aquí lo pueden encontrar. Se dan cuenta. Usted puede encontrar muchísimas cosas aquí en Variedades Génesis. Ya estamos viendo el departamento de muebles. Usted encuentra una cantidad de cosas y se las lleva con un buen precio. Y saben, les quiero mostrar esto también porque casi siempre dicen, los hermanitos van a dormir en un mismo cuarto, pero no caben dos camas. La mejor opción es un camarote y aquí lo encuentran en Variedades Génesis. Mire qué lindo esto. Estamos en la sucursal Baby and Kids. Sí, estamos en la Colonia Escalón. Y aquí pueden encontrar cada uno de estos artículos y muchísimas cosas más con muchas ofertas. Porque Variedades Génesis es más, más de lo que te imaginas. Variedades Génesis presentó. Se da cuenta cuántas cosas puede encontrar su cursal Baby and Kids. Esta queda sobre la 75 avenida norte. Mire, ahí a la parte donde estaba la mansión Itzmania. Ahí a la pares. Miren, súper bien. Ya vio, hay diferentes artículos para la casa. Me llama mucho la atención. Hay personas que preguntan por sillas de ruedas, por andaderas. En esta sucursal los pueden encontrar. Así que se puede acercar. ¿Qué rutas de autobuses pasan por ahí? La 101 Day y la 52 Hotel. Lo dejan exactamente frente a Variedades Génesis Baby and Kids. Así que ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Cambiamos de tema. Nos vamos a subir a la máquina del tiempo. ¿Qué fecha es hoy? 16 de octubre. Déjeme contarles que hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Hay que hablar mucho al respecto. Pero además de eso, han ocurrido muchas cosas más en la historia. Vemos qué pasó un día como hoy. Ay, por supuesto que sí. Aquí estoy con dos bellezas súper lindas que nos vienen a visitar. Se acordaron de nosotros nuevamente. Y ya están aquí Daniela Perla, que es jefe de la marca de Fosfo B12. Y Liliana Prada, que es nutricionista. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Gracias, Ana Yance. Ya nos hacían falta, la verdad. Y queremos llenarlos de energía todo el set. Y también este mes para Fosfo B12 es bien importante porque nos unimos a la noble causa de concientización de la lucha contra el cáncer de mama. Como marca, queremos recordarles que nosotros nacimos para ustedes, para sus familias. Y queremos estar en momentos tanto buenos como no tan buenos, como es el caso de las personas que luchan con el cáncer de mama, ¿verdad? Bueno, y se unen a la causa también y nos vienen a hacer una invitación para un evento. Así es. Nosotros podemos apoyar a la causa directamente con nuestros productos, pero también con iniciativas que tienen como fin generar, recaudar fondos para esta causa, ¿verdad? Entonces, el domingo 26 de octubre a las 6.30 de la mañana tenemos una cita, tenemos una carrera de 1, 2 y 5 kilómetros para aquellas personas que dicen, ¡Ay, no! Yo no soy deportista. Un kilómetro lo podemos hacer todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos apoyando? Es por la compra del kit. El valor del kit es 10 dólares y esto va en apoyo a fundaciones que luchan contra el cáncer. Para beneficio. Y además, vamos a tener venta de productos de fósforo de 12 el día del evento y el 50% de todo lo recaudado va a ser también donado. O sea, va a ser este domingo 26 de octubre a partir de las 6.30 de la mañana. Este domingo 20, ¿no? Es el siguiente, no. Este, ah, pues este, 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 lo tiene que apartar la cita a partir de las 6.30 de la mañana. ¿Dónde se va a llevar a cabo la carrera? En Santa Elena, en el edificio, la salida es en el edificio Eipon. La carrera, nos unimos varias marcas en esta carrera Eipon lucha contra el cáncer de mama. Y ahí vamos a mostrar más información sobre el croquis, si usted va a correr uno, va a correr dos o va a correr los 5 kilómetros. Perfecto, licenciada Pará. Sabemos de que la nutrición es sumamente importante, ¿verdad? Importantísima. Y es que hay que consumir también fosfo B12. Sí, totalmente. No dejemos, queremos aprovechar esta oportunidad también para hacer la presentación de la ampolla debible de fosfo B12, que tiene como componente principal, lo fundamental, el ácido glutámico. El ácido glutámico, ¿qué será? Me preguntarán, ¿verdad? Porque obviamente queremos conocer un poquito más sobre este componente. Es un aminoácido no esencial, ¿no esencial por qué? Porque lo producimos en muchos tejidos y en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Pero, como siempre se los he recordado en las otras oportunidades, debemos suplementarnos correctamente porque, por lo general, no tenemos las dietas, digamos, idóneas o adecuadas lo suficientemente llenas de proteínas en este caso, que son los que nos aportarían los aminoácidos, para poder tener suficiente ácido glutámico en nuestro organismo. Entonces, con una alimentación adecuada, en combinación con el suplemento de fosfo B12, ampolla debible, podemos incrementar el ácido glutámico en nuestro organismo, que nos ayuda muchísimo para la transmisión de las células, la actividad celular y cerebral, que es la más importante. Al ingerirlo, ¿es inmediata la reacción? Es inmediata la reacción. Ustedes se pueden consumir una ampolla debible en el desayuno, como todas las prestaciones de fosfo B12, que se la toman en la mañana, cuando desayunan todos los días, y esto les aporta suficiente vitamina del complejo B, obviamente, ¿verdad?, que es de los componentes principales de fosfo B12, y el ácido glutámico. ¿La cajita cuántas trae? La cajita trae, es una presentación de 15 unidades, y la podemos tomar una en el desayuno, y con eso ya. ¿Es recomendable consumir una cajita al mes, o dos meses, o tal, por qué tiempo? La verdad es que la pueden consumir como un suplemento de por vida, o sea, no es como que hay una fecha límite, que yo me la tomo 15 días, cumplí mi cuota, ¿verdad?, de ácido glutámico, y me olvido de... Como un tratamiento, no. Exacto, no, no, no es el antibiótico, ¿verdad? Es un suplemento que hay que tenerlo siempre presente, porque las vitaminas y minerales nunca hay que dejarlas de lado, obviamente, como la buena alimentación, o sea, va mano a mano, ¿verdad?, alimentarnos sanamente, va de la mano con suplementarnos con nutrientes, siempre, todo el tiempo, para poder tener un buen estado de salud, que, de hecho, con esto del tema del cáncer de mamá, que es la época en la que estamos en este momento, pues, obviamente, es importante hacer énfasis en eso de la medicina preventiva, ¿verdad? ¿Y cómo podemos lograrla? Alimentación saludable, vitaminas, minerales, vitaminas, complejo B12, en este caso, ácido glutámico, qué mejor combinación para poder prevenir cualquier enfermedad si lo tomamos a largo plazo. Y también recordemos a las familias de esas personas que están pasando por esta situación, que también acompañan en el proceso y es duro para ellos, entonces, generalmente, sus actividades, el cansancio y el estrés incrementan, y por eso también para ellos, para las familias que luchan contra el cáncer de mamá, está Fosfo B12 para darles bienestar de mente igual. Y nos encanta porque Fosfo B12 no viene con las manos vacías, sino que si usted se ya va corriendo, ya ahorita la fanpage de Ole El Salvador en Facebook, así ponga Ole El Salvador, nos va a encontrar y va a encontrar la publicación de estas dos chicas ahí con este regalito, porque les van a hacer la muestra de este regalito y usted tiene que participar, es bien fácil, ¿sí? Solamente siga las indicaciones ahí y usted se va a poder llevar este premio que ella nos ha traído. Este es. Y bueno, vamos a ver la página por si usted dice, ¿ahí está? ¿Será o no será? Ahí está. Ahí tiene en pantalla la página de Ole El Salvador y ahí busque la publicación, búsquela, ya en tu ratitito la van a publicar ahí, todavía no está publicada, pero ya la van a publicar para que usted se pueda llevar este premio gracias a la familia de Fosfo B12. Daniela, nuevamente hacernos la invitación para que lleguen al evento, para que formen parte. Bueno, claro que sí, Fosfo B12 los espera a todas estas familias para que podamos compartir tiempo de calidad, que podamos hacer ejercicio, podamos, vamos a tener una pasarela, fíjate, porque nuestras estrellas van a estar el día del evento, que son todas estas sobrevivientes, ¿verdad? Entonces vamos a compartir un bonito tiempo, así es que están todos invitados, pueden adquirir sus kits en los centros comerciales, en los kioscos de Avon, y el valor es de 10 dólares, que estamos apoyando esta noble causa. Licenciada, las últimas recomendaciones para que se alimente bien y consuman, por supuesto, Fosfo B12. Ok, perfecto, las recomendaciones y como siempre hago mucho hincapié en una alimentación rica en proteínas, sea o no sea la persona deportista, haga o no haga actividad física, la proteína es un macronutriente muy importante, que no debe faltar en la alimentación de ningún ser humano, porque obviamente nos va a llenar de muchos aminoácidos y entre muchos otros beneficios, y también el complejo B12, pues que es fundamental para cualquier persona, en este caso la ampolla bebible nos aporta también ácido glutámico, que es excelente para el cerebro, para la memoria, para los estudiantes, personas que les cuesta concentrarse. Así que alimentación rica en proteínas, una alimentación variada, y con alimentos, verduras y frutas, y obviamente las vitaminas que debemos tener. Perfecto, Daniela y Liliana, mil gracias. Gracias a ustedes por tenernos. Para nosotros ha sido un placer, miren, de verdad, les queremos agradecer por su tiempo, por toda la información, por todo, porque a veces desconocemos lo que contiene el producto, y es necesario conocerlo de primera mano, qué es lo que tiene, y todos los beneficios que ya tú nos mencionabas, o sea, a veces no sabemos qué podemos darles a nuestros hijos, o qué consumir nosotros, porque a repente andamos cansados, que esto no sé qué, entonces, al conocer ese tipo de productos, nos damos cuenta de que sí los necesitamos en nuestro diario vivir, y sobre todo, que ustedes toman conciencia de las causas, pues sobre todo se unen a esta campaña de cáncer contra el mamá. Así que, se los agradezco muchísimo a ustedes. Y ya va a estar la publicación en Hola El Salvador, en la fanpage de Hola El Salvador, ya va a estar ahí, ya va a estar ahí para que ustedes puedan ganar, miren, este kit que nos trae la familia de Fosco de 12, nosotros así, vamos a una pausa, ya volvemos con más de Hola. Siempre contigo está nuestra señal, en todo tiempo con Hola El Salvador. Hola El Salvador. ¡Vamos con Dios! Hola, es alegría, brisas y emoción. Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón, un partir siempre en nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal, en todo tiempo con Hola El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal, en todo tiempo con Hola El Salvador. Nuestra señal, en todo tiempo con Hola El Salvador. Hola El Salvador. ¡Vamos con Dios! Hola, es alegría, brisas y emoción. Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, con tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón, un partir siempre en nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Hola amiguitos inteligentes. Sí, yo sé, ya se acordaron de alguien, de nuestra amiguita súper, súper inteligente, de Shirelle, que está con nosotros. ¡Buenos días, Shirelle! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Qué alegres! ¡Fue alegre porque no fuiste al colegio! ¡No, con lo difícil que es para mí quedarme descansando! ¡Me imagino, Shirelle! Y es miércoles de Shirelle, mi querida, hermosa, preciosa, contanos qué vamos a ver hoy en esta sección que es tuya y que a través de las redes sociales también pueden ver todos tus videos. Bueno, primeramente les mando un fuerte saludo a todos los televidentes, a los amigos de Hola El Salvador que este día nos acompañan. Para mí es un honor poder llegar hasta sus hogares. Y pues hoy vamos a hablar sobre los alimentos saludables que necesitamos nosotros como niños. La alimentación es muy importante para los adultos, sin embargo, aún más para los niños que necesitamos en crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo. Y por eso les traemos una lista de siete alimentos que debemos consumir nosotros los niños. ¡Buenísimo! Entonces, ¿qué te parece si presentas tú tu video? Perfecto, entonces veamos esta lista de alimentos. Hola amiguitos y amiguitas inteligentes, soy Shirelle, es día miércoles y les traigo un nuevo video. La alimentación saludable es muy importante para los adultos y aún más para los niños que estamos en constante crecimiento y desarrollo de músculos, huesos, dientes, etc. Por lo cual necesitamos consumir muchos alimentos llenos de nutrientes. Por eso les traigo a todos los padres que hoy nos ven una lista de siete alimentos nutritivos para nosotros los niños. Avena, nutritiva y fácil de hacer. Lo mejor es que podemos pedir que nos añadan agregados, como por ejemplo frutas, yogurt, canela, coco, nueces, etc. Yogurt griego, rico en calcio, probióticos y proteínas. Ideal para un rico desayuno antes de ir a la escuela. Aguacate. El aguacate es rico en grasas mono y saturadas y fibra. Ambos son excelentes para la dieta de nosotros los niños. Espinacas. Gracias a su alto contenido en hierro y calcio, son ideales para los niños, especialmente aquellos que se encuentran entre las edades de 6 a 11 años. Huevos. Fuente de proteínas, vitaminas del grupo B y ácidos omega 3, perfectos para fortalecer nuestro esqueleto. Brócoli. Rico en vitaminas y minerales. Tomate. Es la mayor fuente dietética de licopeno, un potente antioxidante. Incorporar tomates a la dieta familiar no es difícil, puedes tratar con deliciosas ensaladas. Comer saludable no impide comer delicioso y es necesario que nosotros los niños nos alimentemos de manera adecuada para crecer y desarrollar nuestro cuerpo correctamente. Bueno amiguitos y amiguitas inteligentes, es todo por hoy. Y niños, así como todos, puede ser que algo saludable no les guste. Sin embargo, recuerden que la mente manda el paladar y no el paladar a la mente. Adiós, hasta el próximo video. ¡Chao! Amigos de El Salvador, muchas gracias por estar pendientes de esta sección. No me puedo despedir completamente sin antes haberlos invitado a seguirme a través de mis redes sociales. Este video va a estar en mi canal de YouTube Shiretips y también me puedes seguir a través de mi Instagram que estoy como Shireltv. Y pues bueno, nos vemos el siguiente miércoles de Shireltv. ¡Adiós! ¿Encontraste útil este video? Entonces suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. De esta forma nos ayudas a seguir produciendo este tipo de contenido. ¡Ey, Daviamita inteligente Shireltv! Muchísimas gracias, súper importantes recomendaciones. Así que bueno, hagamos nuevamente la invitación y decir nuevamente la frase. ¿Cómo es? La mente no manda el paladar y el paladar, ¿cómo es la cosa? No viene el paladar y no el paladar a la mente. O sea, que el cerebro controla el paladar, no el paladar a la mente. ¡Buenísimo! Gracias Shirelt por tus tips. Recuerden seguirla a través de las redes sociales como Shireltv en Instagram y también suscríbanse a su canal. ¡Qué delicia! Que ustedes van a poder encontrar tips, recetas importantes y mucho más. ¿O no es así, mi querida Shirelt? Así es. Todos los días miércoles en Olesalvador. Vaya, y antes que te vayas, ¿cuándo vas a regresar al colegio, niña? Ah, no sé, no sé si mañana va a haber clases, pero pronto vamos a salir, ya se acaban las clases y pronto los voy a visitar a todos allá en Olesalvador, específicamente. Así que por ahí nos vemos muy prontito. Ahí está, muchísimas gracias Shireltv, hermosa. Nos vemos el próximo miércoles, así que ya lo saben ustedes. ¿A dónde pueden encontrar esta información, los reportajes de Shireltv a través de Olesalvador también en nuestra página? Eso y mucho más pasa en la historia, y hay que volverlo a recordar. Imagínese usted un lugar que la pase bien, coma rico, pueda celebrar el cumpleaños de sus hijos, y además de eso, compra un plato y le regalan el de su hijo. ¿A dónde podrá ser? Señor, ¿usted sabe a dónde puede ser? ¡Don Pepe Pau está con nosotros! Y miren, les damos la bienvenida a la familia de Pollo Campestre. Bienvenidos, se vienen con buenas noticias, mi estimado Vladimir Torres y Benjamín Amaya. Qué gustazo recibirlos, ¿cómo están? Genial, qué gusto estar con ustedes y decirle hola a todo el Salvador. Miren, y esto me gusta de verdad, ¿cómo es que los niños comen gratis ahora? Simple, la promoción consiste en que tú compras un menú súper campestre, y tu hijo puede elegir de entre las cuatro opciones del combipollito. Ah, o sea que no es una, sino que los chicos pueden elegir todavía. A ver, muy bien, vamos a entender, don Pepe Pollo, estas noticias me gustan. Cuando usted viene, ya sé que hay buenas noticias. A ver, está y compramos el plato, ¿verdad?, para nosotros. Correcto. El súper campestre este, ¿verdad? El que trae tres porciones de pollo, papas fritas, ensalada campestre, dos panes y una bebida de 16 onzas. Hasta ahí estamos súper bien. ¿Quiere recibir más noticias? O sea, bueno, sus hijos, si usted compra esa, comen gratis y pueden escoger entre cuatro variedades. ¿Cuáles son estas? Son el de pachanguines, que es el primero que está de este lado, chiquitrocitos, la piernita de pollo o las pechuguitas. Todos acompañados de papa, un pan y una bebida de 12 onzas. También viene con papas y bebidas para ellos, el pan. Sí, y por supuesto, es completo. Ay, esto me gusta más, hombre, mire, lo vamos a probar. Estos son los pachanguines. Bueno, vamos a probar los pachanguines, ¿verdad? Esto es una de las especialidades que pueden escoger los chicos. Aquí ya se los voy a mostrar para que lo puedan ver, ahí están viendo la otra variedad. Miren, ahí están la piernita de pollo. ¿Qué son estos de aquí? Chiquitrocitos. Chiquitrocitos y aquellos de allá, dijimos. Pechuguitas. Pechuguitas, muy bien. ¿Estos son entonces? Pachanguines. Los pachanguines, vamos a probar los pachanguines. Mira qué rico eso, ¿eh? Mmm, ay, qué bueno. Así es, de pollo campestre, es buenísimo. Ay, qué bueno. A ver, ¿cómo hago entonces para poder adquirir esa promoción? Perfecto, compras un menú súper campestre que te cuesta 6.99 y pollo campestre te regala un combipollito, que puede ser cualquiera de estos cuatro opciones. Ok. Además, cada combipollito trae un juguete para que tu niño se divierta. Y justamente estabas luciendo... Permítame, miren, miren, además de eso que está viendo ahí, todo eso rico, se va a llevar esto para los chicos. Miren, ¡cosa! Ahí se puede ir a pollo campestre en cualquier sucursal. Sí, a nivel nacional. La promo está disponible para comer en restaurantes. A partir de este día, hasta el 31 de octubre, los niños comen gratis por la compra del menú súper campestre. Se pueden llevar un combipollito con el juguete. Mire, esta de verdad que es una buena noticia. Aquellas personas que anden buscando ahorrar, de verdad, miren, van a comer súper rico, van a comer súper fresco, piezas grandes, están las papas, la ensalada. Mire, súper bien. Y comen sus hijos lo mismo que usted está comiendo. Mire, qué buena noticia, de verdad. A partir de hoy, hasta el último día de octubre. A partir de hoy, hasta el 31 de octubre, tenemos la promoción corriendo. Y no solo eso, sino que acompañada de la promoción tenemos una, bueno, como decimos, una gran dinámica, venimos regalones. Y es que Pueblo Campestre quiere regalar 10 cumpleaños, 10 veces de cumpleaños en el área de juegos de Chiquigranja. Y por la compra de la promoción nosotros te vamos a estar regalando, te vamos a estar entregando un cupón como este que tú ves aquí, para que llenen los datos los papis de los niños y puedan participar en la rifa de 10 cumpleaños. No importa la fecha en la que cumplan años. No importa. O sea, tienen que ir en este momento, o sea, desde hoy hasta el 31 de octubre, para poder comprar la promoción. Llena el cupón y no es necesariamente que los chicos cumplan en octubre, sino que puede ser otro mes, ¿verdad? Sí, la, 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 ellos van a poder hacer uso de la piñata de aquí a uno. Ok, bueno, esa promoción es válida para comer en restaurantes únicamente, ¿verdad? Únicamente en restaurantes, sí. En cualquier restaurante. Sí. Ahí lo tiene. Mire, qué bonito. Les cuento algo. Por ahí me puse a revisar algunos datos y me comentan algo. Don Pepe Pollo está cumpliendo años, me dice. Así es. Es cierto. Don Pepe Pollo, felicidades, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Don Pepe Pollo, que la pase bonito. Ah, el pastel quiere. Ay, ay, no, pero en el momento, dicen que le han organizado una fiesta y que estamos invitados todos. ¿Cómo es eso? Sí, justamente este día le van a celebrar el cumpleaños a Pepe Pollo en la sucursal de Metro Centro. Así es que todos los niños que quieran visitarnos ahí en Metro Centro, pues, bienvenidos sean. Pepe Pollo estará ahí para hacer una gran fiesta con ellos. Van a tener, por supuesto, el delicioso sabor de pollo campestre. Se va a partir un pastel, van a quebrar una piñata y va a haber un show de títeres. Cuenta que hay un show del comisario Tocino. Ah, también. Ah, también. Ah, ya ven, ya ven. Es que nos metimos a la organización ahí, estamos pendientes. Es todo un show. Puede llegar a cualquier persona, entonces. Claro, claro. Están bien invitados todos, 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 para que puedan visitar cualquiera de nuestras sucursales. Pero si quieres ir al cumpleaños de Pepe Pollo este día, es justamente ahí en Pollo Campestre, sucursal Metro Centro. Don Pepe Pollo, ¿cuántos años está cumpliendo? Ocho años. Ocho años está cumpliendo, don Pepe Pollo. Ya está bien. Ya está grande. No le hace falta todavía porque se queda con nosotros. Mire qué alegría. Hay que ver, eso es el día de hoy, ¿verdad? Pero la promoción, si la podemos repetir, porque es todo el mes de octubre a partir de este momento. Lo tiene que aprovechar. Come rico, sus hijos comen rico también. Y además puede ser uno de los ganadores de la fiesta de cumpleaños. Así es. Exactamente. Gracias. Entonces, llegas a Pollo Campestre, pides un menú súper campestre y nosotros te regalamos un combi pollito, que puedes escoger de cuatro opciones, pierna de pollo, pachanguines, chiquitrocitos o las deliciosas pechuguitas. Vamos a seguir probando, oye. Esto es para que vean, le voy a dar la recomendación. Oye, sacrificado, señor productor, mire, para que usted vea, para que en casa también vean lo delicioso que es. Estos se llaman chiquitrocitos. Chiquitrocitos. Mire usted, observe, de esta manera, aquí lo vamos agarrando, aquí lo voy a dejar, y para arriba, vea. ¡Mmm, qué bueno! ¡Delicísimo! Aquel de allá en la esquina era... Son las pechuguitas. Pechuguitas. Mire todas las opciones que tienen para escoger, hombre. Y lo chico es que todas incluyen juguete. Todas incluyen eso. ¿En cualquier horario pueden adquirir esa promoción? Claro, desde que la sucursal abre hasta que cierra, está disponible la promoción durante estos 16 días. ¿Hay algunas personas que dicen, ay, pero esto es en San Miguel, tal vez no, dicen. ¿Será que en San Miguel también? Desde Santa Ana hasta La Unión. Cubrimos todo El Salvador, todas las sucursales en donde tenemos un área de mesa, nosotros vamos a servirle. Ok, así que ahí lo tiene. ¿Cuánto cuesta, perdón? 6.99, el menú súper campestre. El combi pollito cuesta 3.75, o sea que eso ya no lo tienes que pagar, sino que te lo llevas totalmente gratis. O sea, es gratis esto. Imagínese usted, si tiene planeado, oye que los chicos están ahí en casa y que las condiciones ya están mejor, hay que salir a comer, comer rico y todo, hay que acercarse a pollo campestre. Imagínese usted, si solo sale el papá con la niña y de repente dice, vamos a comer, hija, te voy a invitarle. Y ya tiene cuatro opciones para que la niña coja, ¿verdad? Exactamente. Sí, y se llevó unos chivísimos lentes. Y solo recordar la promoción es válida únicamente a restaurantes a partir de este día, hasta el día 31 de octubre. Perfecto, muchísimas gracias, qué buenas noticias. Gracias a usted por estar aquí. Don Pepe Pollo, feliz cumpleaños, oye que la pases bonito, Don Pepe Pollo, venga esos cinco. Qué bárbaro. Vamos con Ana Yancey que tiene más información, nosotros nos quedamos comiendo. Así es, Henry, tengo más información y es que los quiero invitar a todos ustedes a que se unan a nuestra campaña de prevención de cáncer del mamá, donando su cabello este próximo 19 de octubre a favor de la Fundación Edificando Vidas. Lo puedes hacer visitándonos en el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla de 8 de la mañana a 12 del mediodía o de 1 a 5 de la tarde en el Centro Comercial La Gran Vía. Nuestros talentos de Red Salvadoreña de Medios te estarán acompañando, hagamos lazos más fuertes. Con tu ayuda regresarás la esperanza a mujeres con cáncer. Así que ahí le dejo esta invitación, nosotros hacemos una pequeñita pausa, ya volvemos. 11 de la mañana con 21 minutos y tenemos un mensaje importante, Carla, porque queremos que se sumen toda la población, por favor. Claro que sí, a sumarse a esta campaña de prevención de cáncer de mamá, donando tu cabello este próximo 19 de octubre a favor de la Fundación Edificando Vidas. Lo puedes hacer visitándonos en el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla de 8 de la mañana a 12 del mediodía o también puede optar por ir a la Gran Vía de 1 a 5 de la tarde. Nuestros talentos de Red Salvadoreña de Medios te estarán acompañando, así que hagamos lazos más fuertes. Con tu ayuda regresarás la esperanza a mujeres con cáncer. Así que ahí está la invitación para que se una a esta campaña. Caballero que tiene el pelo largo también lo puede donar, oye. Sí, sos mi talento, me perteneces. ¡Ey! Vamos a los compañeros, ¿vea? Exacto. ¡Sí! ¡Chivi! Me dijeron que ustedes, si antes, quiero felicitar a un compañero. ¡Pero ya lo vamos a felicitar! ¡A Dayana! ¡No, a Dayana! ¡Y Sorina Loque! ¡11 años cumple! ¡Muchas felicidades! ¡Que la pasen! Wendy Menjibar también está en el Nargo, ¡que la pasen bonito! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡José también está cumpliendo año! ¡José! ¡Felicidades, José! ¡Un abrazote, que la pasen bien! Graciela del Carmen Alas llega a los 14 años Uno más y tenemos fiesta rosa Ay, también a Tina Cecibel de Rivas le manda Saludos, Manuel Se llama, Manuel Se llama y tiene tatuajes en el brazo derecho Así lo busque en Facebook En Instagram y en todo Katherine Ordóñez cumple 5 años Felicidades princesa, que la pases bonito Un abrazo tóctete, sé que nos estás viendo Que la pases bonito Samantha Chanta cumple 20 años Feliz cumpleaños Qué lindos los aretes A mí me va a decir a la orden También Fernanda Torres Que cumple 14 años Qué chido esa foto, Fernanda Está bien bonita Qué chido la foto, felicidades Que la pases bonito, un abrazote Diego Antonio Cruz Cumple 4 años Fue a la carrera Felicidades Y en una hamaca Miren qué elegante Qué envidia Evelyn Magaña Feliz cumpleaños Divina, hermosa Que la pases súper bien Le manda saludos a Alexander Cruz Juan Agranado A usted le manda saludos Le manda un abrazo Ernesto Cortés Muchas felicidades Le manda saludos a la Yancy Clavel Ernesto Felicidades Felicidades Buena foto, Ernesto Que la pasen bien A Patty Cruz Le manda saludos a Henry Urbina En su cumpleaños Saludos Y un beso Y un beso Y un abrazo Este beso fue María Andrea Morcia Cumple 15 años José Ay, fiesta rosa A usted Barney Le manda saludos Porque está niña ¿Quién será el Chambelán? Me pregunto Estefani González Cumple 14 años Muchas felicidades Ay, qué bonito el filtro Porque tiene 14 Porque tiene 14 Y ya viene el filtro Ernesto Marquez La Gigi Le manda un abrazo Un abrazo Pero un abrazo De panzazo Para que yo rebote Así le mando un abrazo Vamos Adonai Martínez Cumple 22 años ¿A dónde está ahí? Ahí están los planes De rendero Exacto En el mirador Gracias Estefani Espinosa Cumple 14 años Princesa hermosa Usted le manda saludos Los Pau Patrol Saludos Que le más se ha bonito Pero ¿Y por qué Los Pau Patrol? Porque es niña Ah, vale, vale No, ya es señorita Es niña de 30 años Miren Roxana Rivas Le manda saludos Eh, quiero ver El Insano Le mando saludos El Insanito Marisol Martínez Cumple 36 años Eduardo Navas Le manda un beso Un abrazo Y Una enviérnada Y nos falta Un cumpleañero A ver Lo vamos a mostrar Henry lo tiene ¿Lo tenés? Yo lo tengo Lo vamos a mostrar Ahí lo tiene Es que el de ustedes Es más grande Para que se vea Vaya, aquí está Ahí está Sácalo por favor Cumpleañero Cumpleañero Un cumpleañero ¿Quién será? Don Carlos 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 Carlangas Equipo de Red Salvadoreña De Medios Que aquí trabaja Ustedes no lo ven Porque se nos controles Pero es el Capitán América Que está lleno de controles Mire, así que felicidades Que le pase bonito Carlos A veces trabaja A veces trabaja Bueno, digamos Viene todos los días Va, por lo menos Ustedes lo siguen A través de las redes sociales Se duerme, dicen por aquí A veces lo siguen A través de las redes sociales Porque él es el que aparece En Facebook Arriba siempre Ahí, Carlangas Ya sabe el usuario Sí Búsquenlo en las redes sociales Ahí los pueden seguir ¡Yay! ¡Felicidades! Vamos a rifar entonces Un número de... Quiero saludar Quiero saludar rápidamente A mi dealer de stickers Así que Solo quiero Un beso y un abrazo Número... A la cuenta de Uno, dos, tres y... Dos, cinco, seis, siete, diez Diez, número diez ¿Quién se lo lleva? Número diez Sí A la cuenta de Uno, dos, tres Número diez Se lleva el pastel Este día ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y Aiza Evelyn Magaña Tiene un pastel ¡Qué lindo! ¡Felicidades! 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 En horario de dos A cuatro de la tarde Tráiganos un ui Por favor hoy Así que Que la pasa bonito Pausa ¡Volvemos! Próximo 19 de octubre ¿Qué pasa? Se tiene que unir a la campaña Por la mañana de 8 a 12 En Santa Tecla La verdad puede llegar por ahí Y mire Únete a nuestra campaña De prevención de cáncer De mama Donando tu cabello Este próximo 19 de octubre Que no se olvide la fecha 19 de octubre Así es A favor de la Fundación Edificando Vidas Usted puede hacer Esta donación Así que visítenos En el Parque Daniel Hernández En Santa Tecla De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y a la una En el Centro Comercial La Gran Vía Hasta las 5 de la tarde Ahí nos vemos Nos vemos Ahí nos vemos Porque todos los talentos De Red Salvadoreña de Medios Van a estar ahí pendientes Así que hagamos lazos Más fuertes Ok Repito Que todos los talentos De Red Salvadoreña de Medios Los van a estar acompañando Así que hagamos lazos Más fuertes Con tu ayuda Regresará la esperanza A mujeres con cáncer Nuestros talentos de Red Salvadoreña de Medios Así que bueno De esta manera Queremos despedir De nuestro programa Nuestro Aquel talento Que me reclama Porque digo Nuestros talentos Y me dice Ah o sea que soy tuya Soy tuya Te prometo Mañana nos vemos Mañana nos vemos Mañana nos vemos 8 y media en punto Seguro Aquí En la casa Nos vemos aquí En puntitos 8.30 por favor Que la pase bonito Nos vemos mañana Bye bye Tocos secos Tocos secos Como no bailes Como no nosas Tocos secos Ay que rica es la bota